¡Suscríbete al canal! ¡Larga y eterna! Con un montón de emociones, una montaña rusa de emociones. Yo siento que estamos hace un mes conduciendo este programa. Sí, no, pero... No, pero re bien, la verdad, re lindo. Se disfrutó pila. Ya hoy tenemos nuestra última conductora hoy. Bueno, ya después, la semana que viene, cuando volvamos, somos los tres fijos. Sí, todavía hay que tomar una decisión. Este fin de muchos van a descansar en carnaval, pero nosotros vamos a estar laburando, analizando, viendo gestos, actitudes, preguntas... Yo voy a estar con una cosa acá para anotar, ¿viste? Tipo, cada cosa que hizo bien uno, cada cosa que hizo mal. Como Limón, que le hizo a la exnovia pros y contras. Vamos a hacer una con cada conductor. Bueno, y ustedes también mándenos mensajes ahí en Instagram diciendo quién les gustó más. Obviamente, si son familiares de esa persona, les vamos a buscar el apellido. Así, no existe ninguna mafia. Yo me he estado fijando pila en lo que me dicen mis amigos, de que han estado viendo el programa, y me dicen cómo ven a cada uno. Es re importante también, porque una cosa es estar acá y otra cosa es verlo de afuera. Sí, re, re, re. Así que en eso también es importante, así que mandernos qué opinan de cada uno de los conductores que han pasado. Sí, la verdad es que sí. Fue una semana muy agotadora, pero bueno, estamos acá dando la cara. Hoy está muy vacío el estudio. Es raro, es raro, es muy raro. Sí, estamos vacíos, ¿viste? Tipo, ayer empezó el programa y éramos 40 monos acá, y ahora es tipo, somos nada. Es que no está ni Dani, porque se siente la falta de Dani, no es de mamadera, pero como que tenés a un abrojito que está por todos lados. Sí, sí, sí. Díganle esto, díganle allá. Y ahora es como... Te extrañamos, Dani. Dani, volvé. Ojalá no decepcionarte, porque ya decepcioné a Edu el miércoles. Hoy me toca Dani y el lunes ni aparecemos. Dani ya arrancó con carnaval, me parece lindo, Iván. No, Dani te echa mierda. Ah, en verdad tenía un coso en el ojo en el grupo. No, 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 olvídate que no. Jajant para Dani. Jajant para Dani. Igual, aunque haya pasado una semana, repasamos un poco de la modalidad de nuestro programa, ¿te parece? Bueno, nosotros somos Aguantá la Toma, que por ahora estamos solo Vale y yo, pero próximamente va a haber un tercer conductor. Y lo que hacemos nosotros en este programa es divertirnos, jugar con ustedes, buscar talentos, antitalentos. Lo que a ustedes les parezca venir a jugar con nosotros está perfecto. Ayer fui a una fiesta y me crucé con mucha gente que me dijo, tengo este talento o tengo muchas anécdotas para que vayan a entrevistarme. Y empecé a seguir gente en Instagram, tipo, ojo Vicky, si te fijás, no es que seguí gente para chamullar, sino que gente que quiere formar parte de mi programa. Capaz que son lindos y lindas, pero es pura casualidad. Puramente laburo, Vicky. En serio. Que escriban entonces, nosotros nos matamos llamando a gente. No, no, pero yo también, ¿un año va a durar este programa o más? Entonces la idea es tener gente para... Le puso un límite. No le pongas límite. El límite es el cielo, amor. Toda la vida va a durar este programa, pero si vayamos recolectando gente. Obvio, para mí re, tienen que empezar a animarse a escribir, a decir que quieren venir, con qué talentos, con cuáles no. Y bueno. Obvio, re. Y ahí que se sumen. En el chat ponen, anoche vale, se le re dio, no sé cómo está ahí. Bueno, vale. Estabas muy mamada ayer, contame eso. ¿Cómo estuvo la fiesta? No, estaba alegre, me divertí mucho. Es una fiesta que yo nunca había ido antes. Me sentí un clima muy... Libre. Muy libre, muy diverso. Realmente me divertí muchísimo. Medio cringe, porque con Evita terminamos corriendo en un círculo enorme, tipo a la mancha. Vi algún otro video, sí. O sea, yo en mi momento estaba gozada, pero me imagino a la gente... Yo no sé si parecía una fiesta o un jardín de infantes. No, no, era... Pero mirá, era como que yo las veía y tipo... En una veo a Evita que estaba con el buzo, tipo, haciendo así. No, yo le decía a Evita que corriera, corriera y yo... Era como mi Noelia Pompa. Tipo, ella me soltaba y yo la levantaba. Fue muy divertido, pero capaz que de afuera puede ser medio cringero, puede ser. Sí, capaz que, viste, que te pasa de estar mamado en el boliche y el que está sobrio viendo decís, pa, qué cringe. Sí. Tipo, re pasa eso. Sí, pero no, no, fue una muy buena fiesta. Aparte de terminar temprano, entonces... Claro. Pero es como que sigo cansada, no sé por qué. Ay, bueno, no, pasa que no estás apta para salir tanto. No. Y menos encarar después, un laburo. Estoy volviendo de a poco. Pero bueno, acorde a la fiesta ayer, se nos ocurrió hablar un poco del tema de lo que es el humor. El humor, la diversión, la revista. No tenía nada que ver con la fiesta ayer. No, pero vos te divertiste, eso es importante. Claro, yo me divertí y nada, estaría bueno, como se nos ocurrió, hablar de lo que es el humor, cosas que te hacen reír, porque cada uno tiene distintos tipos de humor. Exactamente. Hay gente a la que no le hace reír lo mismo, está el humor negro. También. El humor... Cancelable el humor negro últimamente, pero bueno. Bueno, también vamos a hablar un poco de eso. Pero antes me gustaría introducir a nuestra conductora del día de hoy. Sí, ya la introducimos, ya la introducimos, que yo la veo que está ahí temblando. Está muy contenta y aparte nos va a ayudar en este viernes solitario que tenemos a a debatir, charlar, vamos a ver su casting y ella tiene un muy buen humor, así que nada, la presentamos, la presentamos, reaccionamos a su casting y nos ponemos a divertirnos en este viernes gris. Presentala, dale, dale, ya. La presento a ella. Camila, se llama Camila, pero le dicen Cams, humorista, estudia una carrera que ya no existe, va a la misma universidad que nosotros, es un poco más grande, la presentamos a ella, hace retos en Instagram. Camila, la presentamos a Camila Rodríguez. ¿Rodríguez, no? Cams. Martínez. Martínez. Camila Martínez. No sabía el nombre de la conductora, qué bien eso, Vale, che. Pero pará, no, a mí me gusta Cams igual, me gusta Cams. Sí, no, Cams. Yo desde que vi el casting que digo Cams, o sea. Se escucha muy bien esto, siento como que estoy en otra dimensión. Otra galaxia. Sí, muy cool, ¿no? Pero no te damos nervios eso, yo desde ayer que no uso más auriculares. Yo lo que le decía, Vale, es que a mí al revés, me hace como sentirnos que estamos acá. No, me lo voy a sacar, ¿sabés? Te doy a nervios. No, no me da nervios, ya no estoy nerviosa. No estoy nerviosa, ya se le temblan las manos. Parking. No, estoy bien, estoy contenta de estar acá, de verdad. Gracias por invitarme. No, no te invitamos, te lo ganaste. Sí, mandé el casting. ¿Y después tuvimos una entrevista en persona? Sí, igual yo posta pensé que no quedaba. ¿No? ¿Por qué? No, vine al casting y estaba Shannon, divina, diosa, acá interactuando con ustedes. Sí, Argentina, estaba nada más. No sé, ustedes estaban cagando la risa de todo lo que decían. Aparte estaba Limón también, ¿no? Estaba Limón, con Mica. Esperá, Mica. Ah, mirá, viste, Mica, acá están los testigos de que el casting de Limón duró más de lo que tenía que durar. Sí, posta, o sea, yo llegué a ir a la cuarta. La chica Redes le hizo otro casting aparte afuera. Quiero contar algo. Ayer me enteré que Cams fue la masoquista que inventó el chipeo. Mimón. O sea, ella nos dio el contenido, ¿entendés? Nos dije contenido para todo el programa de ayer, básicamente. Yo no los veo como contrincantes, los veo como amigos. Es más, me juntaría con todos, una asadita, una chela entre todos. ¿Sabes lo que sería esa junta? Sí, hasta que quede uno, porque los quiero ver después. Bueno, no. Mirá que con Fabri nos encontramos el otro día. Le dije que el lunes la rompió. Ayer estuvimos bailando con Fabri. También, toda la noche con Fabri. Nos matamos de risa. Tengo unos videos para mostrar de ayer de la fiesta con Fabri y un pepino enorme robado de la barra. Sí, polémico. Son polémicos, polémicos. ¿Había mucha gente de los castings o no? Había mucha gente de los castings. Bueno, vos y Fabri. Bueno, tal. La mayoría. No quiero saber por qué. Dos de cinco. No, no querés ni saber lo que fue. Pero, ¿contenta de estar acá? Muy contenta de estar acá. Pero, posta. Además, después de que Mika entra y deja de hablar con Limón, hago la primer pregunta porque me dicen la dinámica de la entrevista. Era una entrevista invertida. Y la hago llorar a la CM. Es verdad que fuiste vos. Es que me acuerdo que llegaste, te sentaste y te daste una pregunta súper profunda. Que quedamos todos tipos. ¿Había la pregunta? Sí, dije, existe la persona correcta en el momento equivocado. Eso, eso. Y Mika es llanto. No, no, no. Y con Fran, y con Fran, miramos a Mika porque no nos dio ni para responder porque Mika hace. No, literalmente puedo llorar. Aparte yo dije, es pura bulla lo que está haciendo, ¿no? Porque dije, ¿cómo alguien puede llorar tan rápido y por una pregunta? Yo banco igual que sea sensible. Y se levanta, ojos rojos, tío. Aparte todos como que tardó en levantarse. Y todos como, Mika, dale. O sea, en otro momento, estamos entrevistando. Dejate de joder con el chiste, fue gracioso al principio. Levanta, mirada. No, y opina, y opina. Y opina. Estaban acá las dos, Dani y Mika charlando de todo. Y Mika mediante llanto. Y Mika mediante llanto. Creo que fue la que contestó la pregunta, me acuerdo. Fue muy tremendo. Mika está en nada de ganarse una silla en cada programa. Yo creo que se lo merece. Te lo mereces, posta. Hoy la vi chamullándose a Gastón en la modalidad. Desayuno romántico, no sé cómo fue. En el de la mañana ya tuvo una silla hoy. Sí, la vi. Y muy de gala. O sea, ya sos protagonista. Porque son mis días. Hermosa. Sí, te veo muy bien. Igual, perdón que te diga, no banco mucho, Mimón. ¿No bancás, Mimón? O sea, banco, pero yo tengo mucho mejores ideas de citas. ¿Te estás chamallando, Mika? No, Mika. Te la tiro nomás. Oh, my God. Mika, pará. Mika, pará. La más solicitada del programa. Para que sepan más. Contame más. ¿Qué le ofreces? Ofrecerle por suscriptores. Por suscriptores le ofrezco a Mika. Porque nosotros curramos con esto. Ok, está. Primero que nada voy a decir, suscríbanse, denle me gusta, comenten en el chat, que es muy importante. Yo estoy en situación de querer agarrar la pala, además. Que la tensa, así que por favor, comenten, digan lo que piensan. Y Mika, vos decíte que te puedo llevar a conocer las nubes. No. Bueno, bueno, Mika. No digo las estrellas porque es la clásica. Las nubes. Si lográs 30 suscriptores en el día de hoy, te invito a tomar una birra. Ah, no me parimos, pará. La más básica del programa. Mika. Ingeniate con algo más divertido. Sí, por favor. Bueno, ya funcionó. Para ustedes y para mí. Es verdad. Ah, fuiste a tomar la birra al final. Espera, ¿cómo sería el JPEO, CAMPS y Mika? Camsica. ¡Esa! Es muy difícil. Es muy difícil. Camsica. Micas. No. Micams. 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 Bueno, le echamos a problema. No sé, después lo vemos, lo vemos eso. Igual quiero decirles que estoy un poco enojada con ustedes. ¿Por qué? No, boludo, todo bien que estoy acá de invitada posible y todo eso, pero yo creo que soy la definitiva. ¿Por qué? No lo voy a decir. O sea, los veo como amigos, pero no lo voy a decir. ¿Y el enojo? No, y el enojo te lo digo. No me avisaron que se sacaron las fotos. ¿Las del estudio? Sí. O sea, y encima, o sea, todo bien, pero con lo buena que soy yo modelando, begoteando. ¿No me invitan? ¿Estas fotos peorras de los dos solos? No, vos viste lo... O sea, estábamos duros los dos. Duros, en serio. Estábamos duros. No, y está ya, obviamente... Para la segunda capaz venimos más cancheros. O sea, estaría bueno, pero conmigo. Claro. Yo igual, o sea... Eso lo dirá el tiempo. El fin de semana. Ustedes, me parece, no el tiempo. No nos pongas presión. No, no, cero, cero, cero. Está bien, yo banco... Mirá que a Dani una cosa que no le gusta es que la presionan, así que... No, no, yo no presiono. Yo dejo que fluya. Yo no presiono, pero me enojo por las fotos del estudio. Pero me enojo por las fotos y claramente ya igual me tomé el tiempo de editarnos. Ah, bueno. Sí, porque no voy a hacer... O sea, yo sí soy empática y pienso en ustedes y en, sobre todo en Daniela y en la producción, en los técnicos, no voy a hacerlos ir al estudio, no. Ah. Así que, Facu, si te animás a mandar las primeras fotos... A ver. Mentira. No. Sí. Ah, no, no, no. Esa es la primera foto. From Valley Camps, no, me encanta. Que demuestra un poco también que somos profundos. O sea, para vos, si vos quedás... No, no, tu carita, tipo. Dani ya se ahorra pagar otro estudio. Es que esto es lo que tienen que empezar a rendir en contenido de historia. Ok. Está bueno, me gusta. Es más, yo la subiría hoy. Ahora. Aparte, claro, transmite como... Tampoco la presión, ¿eh? No, cero, que fluya, que fluya, Dani. Pero me gusta... No es Dani. Hemos a Mika. Ah, es Mika. No, pero digo a Dani. Vos no elegís o sí, Mika. Si tuvieras que elegir, me elegís. Ah, a vos. Lo voy a pensar. Si llegas a 40 suscriptores, lo pienso. Dale, suscríbanse, por favor. A mí me gusta la foto, como que tiene algo profundo, ¿no? Como que tenemos algo para decir, ¿viste? Es que por eso, por eso, mirá, vos la manito acá, vale sonriendo como... O sea, no sé, siento que hay mucho más. Pero vos muy protagonista. Sí, sí, como en el medio, ¿viste? Ojo con eso. No, no, yo mirá que no. Igual, ojo, tiene carita de tipo sentada en la esquina, pensando cómo apuiste aquí. No, de verdad que acá, humildad. Nos manda Dani al grupo Ja 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 en mayúscula. ¡Hiciste reír a Dani, guys! ¡Vamos! Tenés un punto extra, seguí así. ¿Qué más tenés? Esto es lo que vine a hacer. Literalmente, no me importa qué dar. Yo quería hacerle reír a Daniela. Pero no... ¿Y a Mika? Pero a Mika, a Mika, no sé. ¿Fuensa que Mika para mí es más fácil hacerla llorar que reír? Sí, ya la hice llorar, así que gané. No, pero hay más. Sí, hay más. No. Esta es la segunda foto. ¡Banco Peñarón! ¡Vaya! ¡Viste! ¡Vamos a los de bolsos que son amargos! Es que mi reto acá... ¡Oh, mancha, carajo! Mi propósito acá es que vale surta sea Peñarón. Para, esa foto tuya es muy gracia. Te voy a llegar al campeón del cielo. Mirá, el único que podés conquistar con esa foto de mierda es a Edu, que es como el Dios de abuelo. Y es hincha de Peñarón. ¡Ah, pero me sirve! Sí, pero yo tengo también cierto potencial y... Tenés poder acá. Tengo mucho poder. Y no me gustó nada esa foto, ni tu actitud. Bueno, pero hay otra, hay otra. Hay más. Hay más, hay más. Sí, esta es tipo la atrevida. No, ah. La sensual. Hot, hot. Porque acá no somos solo... Podemos hablar cosas profundas, como en la primera foto, pero acá también mostramos nuestro cuerpo. Mostramos nuestra alma. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? No, no puedo... Y la última es, en realidad... ¿Por favor, en serio tenías esa foto o te la sacaste clasivamente para el edit? No voy a responder eso. Esperá, vos realmente tenés muchas ganas de agarrar la pala. Mis padres, mis padres lo están necesitando un montón. Entonces, nada, gente. Pasá tu cuenta bancaria que te gira el 100 pesos cada uno. No estaría mal. Mercado pago. Me sirve. No podés tirar marcas. No podés tirar marcas, Cam. Ah, chicos, me avísen ahora. Punto de favor. Te llevas dos puntos extra, ahora quedaste en uno. No, no, yo con esa foto que se está agarrando la teta a la banco. Tetitas. ¿Hay otra? La última, no le das begoteando esa. A ver si levanto algo en el chat. Esa parece es un punk. ¿Un punk qué sería eso? Un punk. Ah, un punk. Ah, porque te lo pelo así. Me digo Rockstar, no parecés vos. Pero porque estoy muy linda. No, no, no parecés vos. Mica, ¿cómo estoy en esa foto? ¿Cómo era la banda esta que se llamaba Camila? Sí, ¿le das ahí? Ahí te doy. Esa, acá no. En esta no. Te parecés la de Kudai. En esta no. ¿Qué es Kudai? O sea, le das a la foto, pero acá no. Es medio Naruto esa foto. Sí, no, no, para mí es tipo una banda rockera. Es medio otaku, ¿sí? No, otaku no. Para mí no soy otaku. Me matan los corazones de fondo. Viste. Ah, es que habla Mica es como el poder santo acá en el estudio. Es que al estar tan silencioso ahora. Lo que pasa es que si no usan los auriculares, se escuchan bien conversando. Claro, claro, claro. No, yo tengo puestos los auriculares y te escuché igual, mi amor. Hablá más bajo. Es que vos me respetas. Igual decir que no traje solo eso. Porque yo, como mi casting, o sea, yo vine como a... Lo bueno de hoy es que vinimos a hacer esto, Vale, así mirá. Sí. Es que a mí me creó, tomá la aposta. Y yo vine a tomar la aposta. Banco a Cams, ¿eh? No, 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 no. Yo vengo a poner la cara y a comentar, dale. Cams, el programa es tuyo. Gracias. Mándale, mandale lo que quieras. No, eso, quería decirles que en realidad todo bien con ustedes y la producción y todo, pero qué es ese, ah, bueno, con el que entran al programa. La canción de... La canción esa. Es la canción del canal. Ah, bueno. Bueno, pero a ver, aguantar la toma es aguantar la toma, chicos. ¿Y qué? O sea, personalidad, equipo, curiosidad, sabor. ¿Y qué? ¿Hiciste una canción? No me haces eso. Me mueve. No. O sea, hice un jingle. No. Me estás jodiendo. No, no, no. Sí, sí. No, si llega a ser bueno con esto, ¿qué das? O sea, pónganse los auriculares y escuchen. Y disfruten. Pará, porque hagámosle saber al público que Kams canta muy lindo. Sí, normal, normal. No, no, cantás re lindo. No, canta muy lindo. Hizo un cover de Tini de Acércate, que te juro que cuando yo vi eso dije, ok, esta ya tiene varios puntos a favor, dije. Yo no decredito todo lo que has hecho. O sea, estoy en shock. Estoy en un momento de... Laburó más que nosotros toda la semana. De agarrar la pan. No, no, laburó. Dani debe estar. Esta es la chiquilina que necesitamos para que labure. Y bueno, si no me ven de conductora, al menos ahí atrás puede estar. Claro. El guión te lo haga, momica, te ayudo con las redes. Quiero decirte que alguna persona me pone, esta conductora no me gusta, es muy crítico. ¡No! ¡No! ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Qué crítico? Son los padres del limón. Anónimo. No, no, no. El limón. No, yo te juro que a mí me encanta el entusiasmo que le estás poniendo. Ya vamos, nada, que cinco minutos de programa y ya estás teniendo todas las ganas de quedar. Chicos, eso mora, además. ¿Cómo voy a criticar? No, no. Hay que... O sea, entiéndanlo. Aparte, Posta, yo no sabía nada, o sea, de esto y estoy como en shock de todas las sorpresas que preparaste. Yo también, yo no tenía ni idea. Eso es como una cajita sorpresa. De Pandora, sí. Sí. La verdad que yo no me voy a venir nada de esto. Si quieren, largamos el jingle y lo escuchan. Sí, lo quiero escuchar, por favor. A ver, está en grabación pedorra, digo. Se mejora. A ver. No, me he cantado. Me he cantado. Esperá, esperá, cantala en vivo ya. No, por favor. Esperá, ¿cómo es que decía? No me arruines así, estoy con la... Aguanta la toma, aguanta la toma. Acá va a ni poner. Trabaja más que todo esta historia buena. Aguanta la toma, curate, vas a divertirme, es poca cosa. Con ballet y plan siempre es así. Y puede ser cansa también. Esa, ¿viste? ¿Qué puede ser cansa dentro del trono? La tiro, eh. Vamos a cantarla. Ahora sí. Vamos. Es aguanta la toma. Aguanta la toma. Te juro te vas a divertir. Te juro te vas a divertir. No es poca cosa. No es poca cosa. Con ballet y plan siempre es así. Siempre es así. Vamos. Mandale de nuevo. Vamos a empezar el video con esta. Dale. Aguanta la toma. Juro te vas a divertir. No es poca cosa. No es poca cosa. Con ballet y plan siempre es así. No. Puede ser cansa también. Es tremendo. No, me encanta. O sea, soy humilde. Dale, dale. Eso lo tengo que decir. Dale, dale. Vos estoy para que la grabemos. Llegás a quedar y la grabamos. Esperá. Llegás a quedar y esto se graba y nuestro video. Los tres. Vamos a estar bailando. Bailando. Vamos los tres al estudio y los tres grabamos este tremendo chico. Corio. Hay que meter corio. No. Corio. O sea, ¿qué hacía? Terén. Aguanta la toma. Siento que voy a quedar tipo muy pegadiza. Por eso es single. Yo ya me veo llegando a mi casa. Aguanta la toma. Subiéndose al auto. Digan si les gustó. Me encantó. Porque es para ustedes también. Quiero ver a ver qué dicen. Voy a hacer una encuesta. Aguanta la toma. Juro que vas a divertir. Estoy ni copopado. Mirá. Bueno, la cabecita está tremendo. Me encantó. Y me encantó. Ya está. Esperá. ¡Saborla! Si llegás a quedar, te tenés que alargar tu parte. Obvio. Ahí ya tengo que meter. Cambio de letra. Claro, un cambio de letra. Pero, pero. ¿Te tenés fe? Sí. Nada que no se pueda trabajar, mi amor. Obvio. Además con la yo de ustedes dos, que son dos genios. Ah. Ella tirando. No, pero en serio. Vos están muy orgullosas de ustedes dos. O sea, no los conozco, pero estoy orgullosa. Bueno, esperá. ¿Qué nos tiran, Batuch? Claro, ja. O sea, entre tanta sorpresa que nos trajiste, no pudimos ni ver tu casting. No. Que también fue. Me encantó el casting. Muy, muy, muy creativo. ¿No les dio Grish? No. No, ¿sabes qué? Me gustó que le hiciste un plot twist, porque todos eran los tres minutos presentándose, no sé qué. Ah, los Reden y graba. No, mentira. Los tres horribles. Pero el tuyo fue como que arrancaste diciendo, tipo, yo no voy a hacer esto, no sé qué, yo voy a hacer. Y fue como, me gustó. Es que. Darle ese cambio de aire al coso, me gustó. Yo supuse que en realidad la gente iba a contar sus historias y todas sus anécdotas, que tengo un montón también, es una realidad, pero me quise vender. Yo lo vi tanto tu casting que hasta me lo sé de memoria. Me acuerdo que decís. No, a mí la historia me encantó. Post anécdotas, tengo un montón. Y, no sé, cuando lo veamos vas a ver que me lo sé de memoria. Vale, Zulka, fan. No, no, lo vi muchas veces, porque me pareció muy original. Sí, no, a mí me gustó la historia que fue por un bizcocho, fue. Fue por un bizcocho. No, eso me encantó, dije, ay. Un bizcocho vigilante. Vigilante. Pero no spoilemos. No, para no spoilemos tanto. Sí, para, esperemos, esperemos. Vamos a esperar a ver el casting. ¿Ya está? Ya quedó el casting, bueno. ¿Estás lista para ver tu cast? ¿Sentís que vas a tener cringe? ¿O estás orgullosa? Lo vi otras veces. ¿Y? Me dio un poco cringe, porque al principio me repito algunas palabras, pero en realidad está, esto es lo que soy, todos damos cringe, ya era. Hermoso. Me da igual. Dale. Dargalo nomás. Vamos a verlo. Vamos a ver. Es difícil que es grabar esto, por favor, quinta vez que lo grabo. Bueno, hola, mi nombre es Camila Martínez, mis amigos me dicen CAMS, así que ustedes me pueden decir CAMS sin ningún problema. Tengo 22 años, en marzo cumplo 23 y estudio comunicaciones. Estoy en el último año de la carrera, carrera que ya no existe, la orientación. Contenidos digitales. Pero bueno, eso lo hablaré con mi psicóloga sin ningún problema. No sabía mucho qué contarles hoy, porque tengo tantas historias posta que tampoco quiero churrarlos con los minutos. Y no sabía elegir una sola. Entonces, yo quiero hacer algo distinto. Voy a enumerar las razones por las que yo creo que ustedes deberían contratarme a mí. Elegirme a mí. La primera, vamos con una cruda verdad del equipo Abuelo. Hay demasiada perfección. Vamos por el aspecto físico. Son todos muy lindos, muy lindos. Ahora este programa nuevo con Val y Fran. Muy perfecto, muy perfecto. Ah, humor, Camila. No, no, no. La gente quiere identificarse con alguien que sea normal, que es más feíto. ¿Y quién está ahí para representar esa masa? CAMS. Fácil. Segundo, no me avergüenza nada. Soy muy honesta, muy transparente. Es probable que si vos me decís que vaya, me suponía un loco que estamos grabando un video. No lo voy a hacer, pero porque Rosa la acoso. Pero se entiende a lo que voy. Todo el resto lo haría. Sin ningún problema. Tercero, tengo demasiadas historias. De nuevo, vuelvo a eso. Tengo demasiadas historias. Empezando por que una vez me caí y tengo una cicatriz. No sé si se logra ver. 55 puntos dobles me dieron porque corrí desaforadamente atrás de un bizcocho vigilante. Ahí, como ya, vas notando un poco quién soy, cómo soy. Cuarto, tengo mucha facilidad de hablar. ¿No? Soy como muy graciosa. Lo hago desde mi parte narcisista, capaz. Sí. Me gusta divertir a las personas. Perdón. Lo sé hacer. Me sale. Creo que ya no tengo que ni decirles más nada. Es como que ya todo lo que les digo suma, 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 suma. Estoy segura que les contaron mil historias re buenas. Encontraron gente que habla re bien, que es divertido también. Pero, algo nuevo. Quieren algo nuevo. ¿Quién está ahí para darles algo nuevo? Cams. Sin que no lo duven más. Esto puede salir muy bien o muy mal. O ven este video y me ponen una pelimetral. O ven este video y me llaman y me contratan. Por mi propio bien espero que sea la segunda. Me gusta. Así que nada. Gracias. Fabio. Amo. Vale Zunka relatando absolutamente. Micaela. Aplaudí. Esa. Ahí va. ¿Te gustó Mica? Facu. Facu, ¿qué pensás vos? ¿Sí? Hace así con el pulgar. Bien, bien, bien. Facu desde que trabaja con Buenos Paraná ya ni opina acá. No. No nos quiere más. Yo pensé que tenía una linda conexión con Facu, pero se casó con Evita. No. Lo que pasa es que le dicen muchas cosas lindas en la mañana y vos lo decís. Pero yo vi que te despiden al final de una forma hermosa. Facu, yo también te puedo decir cosas lindas. Dime cosas lindas. ¿Vos parás, vos? Pará, amiga, no. Ya celosa no. Tenés que elegir. O le has tirado a Dani, a Mica o a Facu. Pero a mí no me gusta tener opciones. El primero que pique caigan. Claro, a mí me gusta tener opciones. Claro, el que pique, pique. Obvio. Siempre. Después de todos, mejor, ¿no? Aquí era por todo en esta vida. Me hizo reír mucho en tu casting cuando hablás un poco de la hegemonía de Abuelo. Sí. Y que la gente se quiere representar con... Sentir representada. Sentir representada. ¿Cómo surge eso? O sea, ¿qué es lo que pensás bien? Expláyate un poco. Ok. Pregunta profunda. Profunda. Sí, sí. Como para arrancar. Dale. Me gusta. ¿Sí, le gusta? Sí, sí, me gusta. Ok, le regale. No, en realidad, o sea, es lo que siento un poco. Siento que en los medios, ahora cada vez menos, pero mucha gente muy hegemónica, muy linda, que es muy perfectita. A ver, esa es básicamente la definición de hegemonía. Sí, la sabemos. Por las dudas, viste. Y está, nada, me parece que... Ah, yo digo la verdad. ¿Ustedes piensan que no soy humilde, que soy creída? Chicos, no, acá. No. Yo soy insegura también. Y reconozco que, está, no soy la piba más linda del mundo, pero soy graciosa y que la levanto con eso. Ay, no, te amo. No, me van a ganar de abrazarla. Te abrazan. Se quiebra Fran en vivo. Dale que garpa. Dale que garpa. ¿Y vos, Mica, no vas a llorar por esto? Y lloras por cualquier pelotudez. Hace días no lloro. Ah, bueno, bien. ¿No te emocionó lo que dijo Camps? Sí. No, fue re lindo. Pocas palabras. No, pero en serio. Sí, tuviste mucha razón, está bueno. Acá la gente en el chat está celebrando bastante, sobre todo esa parte. Así que me parece perfecto. Gracias, Mica. No, es que eso sí, o sea, a mí me parece que cuando era chica no tenía tantos, tipo, a quién admirar que fuera como más común y corriente. Ok. Entonces, no es que yo vaya a ser una referencia o un líder de opinión de nadie, claramente, porque no estoy para eso. Pero está bueno que la gente crezca y mire un programa y se sienta interpelada. Re. Listo. Obvio. Re. No, obvio. Aparte nos criamos tipo con series y todo en el que pone patito feo. Sí, las divinas, las feas. Fuerte eso también, ¿no? Las divinas, las populares. La que tenía braques era la fea. No, los lentes. ¿Qué es eso? ¿Qué pagada? Hoy soy yo. Las divinas, las divinas. Sí, todo bacana, las divinas, pero... Hoy soy yo empujando en el pasillo del colegio a la fea. ¿Viste? Era bravucona. No, no. Dale, ya sabemos que pasó eso. No. No, igual, yo siempre fui team divinas. ¿En serio? Sí. Yo tuve un momento en el que era team popular y después me dice la... Entendí como que tal. Yo nunca fui como la marginada, pero no era la linda, tipo, ¿viste? La hegemónica que peleaba. Era la que peleaba, pero fea, tipo. Obvio, polo, obvio. Yo era la peleadora... La bully. Echa mierda. Es más, yo creo que peleaba tanto por eso. Claro. Tipo, o sea, mis amigas siempre estuvo en el grupo de las populares. Mis amigas todas divinas, les mando un beso si están mirando esto. Siempre, hermosas, potras, todos los varones. ¿Viste que hacían las listas de quién gustaba más y eso? Bueno, está, obviamente ellas al principio. Yo, a lo último. Yo nunca estaba tampoco. A lo último, posta. Entonces, yo sabía que garpaba mi humor. Claro. Pero me enojaba, me sentía incomprendida. Mal. Vos, posta. Entonces, ¿cómo la levanté? Cuando fui creciendo. Mi humor. Exacto. Justo lo que hablamos hoy, el tema del día. Siempre hay una vuelta de tuerca, ¿no? Es que a esa edad no importa el humor. ¿Viste cuando decís, tipo...? No, es que a ellos les importaba teta, culo. Sí, era... Divino. Sí, ojos celestes. Está muy de moda el ojo celeste. Rulo, pelo lástima. Muy de moda, rubio, ojos claros. Mal. Tipo de cuerpo. Sí, yo no tenía nada de eso. Nada. O sea, dejé de hacer ballet porque era la gordita el tutú. No. Así como escuchabas, literal. No. O sea... No puedo verte con un tutú, te juro. Es que no, yo tampoco. No, tampoco. Te imagino, tipo, tú que... Lejos de, lejos de mí. No, y es feo eso también que, tipo, sos nena, chica, tenés que ir a ballet, sos varón, chico, tenés que ir a fútbol. Ré, fútbol. Yo, por ejemplo, odiaba fútbol. Detestaba. Llegaba el momento de ir a fútbol y era una paja. No, yo al revés. Tenía amigas que en el recreo bailaban, tipo, las coreografías de casi ángeles. Y al principio, viste, que uno se suma para estar en la masa. Pero después, por suerte, tenía otra amiga que le gustaba el fútbol. Entonces quedábamos, ella y yo jugando al fútbol, transpiradas con los varones. Desde el bozo de acá, llegaba la clase transpirada. Y las que bailaban y hacían las coreografías de casi ángeles en otro sector. Pero, está, por suerte, ahí pude demostrar un poco. Equilibraste un poco. Sí, no, yo hice un poco de todo, en realidad. Eran las cornudas que miraba casi ángeles y lloraba y quería un tiago. Claro. Pero también era de las que jugaba al fútbol. Es que eso también es prejuicio, ¿entendés? ¿Por qué no te puede gustar casi ángeles y jugar al fútbol? O sea, te puede gustar todo. O me acuerdo que se ponían los varones a jugar al fútbol y nosotras no, nunca. O sea, las actividades eran para ellos. Ay, no, estás de pollera. Nosotros vayan capaces a hacer, no sé, gimnasia artística. Bueno, mis padres me metieron en gimnasia artística. Padre, mi hermano, te lo hace magoya. Yo no sé hacer eso. Mis padres me metieron en gimnasia artística. O sea, creo que era para que me moviera un poco, porque si no yo era bajar un paquete de gachipiados todos los días. Estaba un día, yo nunca tuve equilibrio, siempre fui, tipo, era gordita de chiquita. Claro. Y estaba en la barra esa que caminás así. Sí. Se abren las piernas. Ay, el huesito, la pepa. Yo siento que ese día me desvirgué. Ay, boluda, qué dolor. No, boluda, no sabés cómo se me craqueló la empanada. Ah, no, no. Ya me duele de pensarlo. No, 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 pero caí mal, mal, mal. No, no, me acuerdo y me duele todavía, te juro. Ay, no, es que me, boluda, me imagino. Ah, no hay chance. Ahí sentiste lo que era. Sí. Ese día me hice torta. Ese día abandoné todo lo que sería... Barras. Pepino, weén. Pepino, hablando un poco de lo del audio tuyo, lo de tu casting, me gustaría que nos manden audios, a ver qué opinan de la infancia, de la hegemonía. O sea, si bien no es el tema del día y vamos a hablar. No, pero también tiene que estar relacionado, sí. Y con Cams, que decía que ella, tipo, su fuerte era el humor. A ver si alguien más también siente que su fuerte es el humor y no tanto la belleza o cosas así. Lo que lo hace resaltar o piensa que eso es, no sé, lo que gana, viste, el chamuyo, lo que sea. No tanto la belleza. Porque creo que ahora, viste, Garpa también, mucha personalidad. No, igual hay mucha gente que dice, sí, personalidad antes que físico. Mentira, mentira. A ver, es verdad que también mucho la impresión de uno siempre entra primeramente por los ojos, pero también tenés que darte el lugar a sentarte, a hablar con una persona, a conocerla en serio antes de prejuzgar o de tildar de algo, qué sé yo. 100%. Aparte, siento que también, ponele, como vos decías que vos tenías el fuerte el humor, hoy en día, tipo, pila de gente se defiende en cómo se viste, ponele. Porque puede ser, tipo, no hegemónico, como vos decís, tipo, ay, rubio, ojos claros, nariz perfecta, boca perfecta. Pero, tipo, que te vistas re canchero. Para mí es algo que re va, ¿entendés? Creo que ahora, o sea, al menos en mis círculos y la gente con la que yo me muevo, se valora muchísimo más eso. Claro. Tipo, la ropa que usás, tipo, tu estética. Claro. Que tengas, tipo, tu impronta. Exacto. Que tengas tu estilo. Obvio. No sé, algo diferencial más que que sea lindo. Y viste que también está el Instagram perfecto, que sube todo divino, todo perfecto. Hoy en día siento que se sube, tipo, viste, esas cosas random. Los photodump que ya era. Me da, tipo, muy canchero eso. A mí me re llama eso. Más que tener, tipo, un Instagram todo perfectito. Bueno, es que a mí 100% me parece más atractivo. Claro, re. O sea, esa foto de filtro. Como que mostrás más otra esencia. Claro. Re, re. Mal, me encanta. Esperá, y... La porte. Mal, me encanta. Como para aportar algo. Ella quería aparecer. No. Estábamos en pena conversación, ¿vale? No sabía qué aportar. Pero bueno, los dejé hasta que se quedaron medio en silencio y dije, me encanta lo que están diciendo. Nunca nos quedamos en silencio. Queríamos ver a ver qué aportaban. Te damos el pie, a ver vos. No, bueno, yo soy muy de... Se quedó con el huesito de la pepa. Conté lo de... Se quedó con el huesito de la pepa y le quedó pa' toda la... Me acordé lo del huesito y me acaloré, me estaba desnudando. Pero tu tipo de humor, ¿qué crees que es? ¿Tipo medio como family friendly o medio negro? Medio ácido. Medio ácido. Pero creo que vos lo tiraste al principio del programa. El tema con el humor, hoy en día siento que está todo el mundo muy palopolíticamente correcto. Sí. Muy cancionable. Y no hay insensibilidades y todas esas cosas que... Las entiendo. Pero chupame el pingo, hermano. Claro, el humor es humor. El humor es humor. Pero que sí, dejá, ya está. O sea, claramente por hacer un chiste capaz, perdón, pero por hacer un chiste de negro no soy racista. Claro. Sacás. Hay cosas que trascienden, tipo... Obvio. Re... O sea, siento que hay que tener cierto límite también en lo que uno dice o lo que no. Pero siento que también si le tomás un poco la cuota, el humor y el contexto de lo que se está diciendo, tipo, chill, un poco. Es que también depende en qué contexto estés, con qué personas. Sí, re. Pero está, ahora se critica mucho también. Obvio. Y lo entiendo porque en cierto sentido está de más empatizar y cuidar a la gente y su sensibilidad, pero... Ah, sí. Sí, tampoco ser tan susceptibles con todo. Exacto. Me acuerdo una vez estaba con unas amigas y estaba alguien que no conocía. No sé por qué en ese momento se re decía, tipo, sos una pussy. Ay, sí. Sos una pussy. Sos re pussy. Pero claro, es que era bien, como que sos medio a nivel de miembro femenino, era, ¿no? Claro. Exacto, que sos tipo, como que te cagás, como sos una... Sos una pussy. Sí, sos una pussy, sos una pussy. Sí, boludo, yo le dije, es una amiga cagándome la risa, y va una huacha y me dice, no digas eso, no digas eso porque ese es el genital femenino y está re bueno. Yo lejos de criticar al genital femenino. Pero es como cuando... No, me imagino. Pero, pero, por favor. A ver, sos una pussy, es como decir, sos una pija. Claro, sí, vas, otra vez en la pelotuda. No digas, sos una pija. No seas pussy, dale, no me jodas. Tenés audios, ¿eh? Ah, ya hay audios, a ver, ¿qué dice la gente? Pará, pará, el primero, eh... No, ponelo, Fácu, ponelo. Dale, a ver, quiero el que pará. Aguanta la toma, juro te vas a divertir, no es poca cosa, con ballet y fran siempre es así. Dale, Cam. ¡Qué tremendo esto! Buenas, fans. También nos llegaron videos al WhatsApp. ¡Mentira! Pero déjame terminar. Perdón, perdón. Me emociono, Mica, perdón. Nos llegaron videos que dicen, Cam está logrando suscriptores y son personas en teléfono suscribiéndose en el canal. No. Así que bueno, bien, bien. Buen fandom, Cam. Pro y contra, me parece que tengo más pros que contra. Buen fandom, buen fandom. Pará, tenemos audio de lo que estaban hablando recién también. A ver. ¿Estás moviendo una masa, Cam? A mí me pasó, tipo, en la escuela, me pasaba que en educación física era siempre, tipo, después de hacerlo, pero educación física era, onda, los varones, fútbol y las mujeres manchados. Y yo odiaba a jugar al fútbol. Amaba al manchado. Y era muy bueno al manchado. Y la profesora de mierda me decía, no, vos sos varón, tenés que ir con los varones a jugar al fútbol. Y yo, tipo, la encaré y le dije, no, la verga, tipo, no me gusta el fútbol, soy malísimo en el fútbol, me voy a ir a jugar con la gurisa. Y las pendejas de mierda también se sumaban con la profesora y decían, ah, no, vos sos varón, te vas fuerte, no sé qué. Nadie lo quería. No, no voy a jugar al fútbol. Y había veces que me quedaba sentado mirándolos jugar. Colegio retrógrado. ¿A qué colegio ibas? Era un colegio de monjas. Ah, no, eso, posta, es cualquiera. Es más, yo me acuerdo que a veces tenían algunas compañeras, compañeros que no querían hacer ninguna de las dos cosas y le decían a la profesora y se ofendía. Sí, sí, sí. Yo lo que logré con los años, porque en el liceo había arrancado a hacer rugby, y a mí me daba una paja embarrarme, pegarme. Entonces, ¿saben lo que inventé? Una banda, tipo, con los grupos de amigos, tipo, que no querían hacer gimnasia. Dijimos, está, tenemos que hacer una banda, hay que presentar, no sé qué. Tipo, tocábamos con el rascarrasca, era tipo el basurero, ¿viste? Tipo, cosas así. Teníamos unas amigas que hacían así. Tipo, colar. Nos tuvimos que presentar en vivo y casi morimos, porque era un papelón. Y ahí terminaron jugando al fútbol. No, pero tipo, mirá que nos ahorramos varias prácticas de rugby, de hockey, de fútbol. En el gremio de la banda. Creativo lo tuyo. Sí. Ahí arranqué y dije, la música. Me encanta, me encanta. Visionario, siempre luchando. Y yo en la barra rompiéndome la empanada, nunca luchando. Por empanada. Lo llamábamos los deliciosos, me acuerdo clarito. ¿Los deliciosos? Sí. Porque la que cantaba se llamaba Delia. Delia, si estás mirando esto, te mando un beso. Sí, yo tiraba unos coros ahí. Pero era una mezcla. ¿Te acordás de algo de lo que cantabas? Sí, cantábamos las típicas, la de toco para vos y... Ah, no inventabas. ¿De rombay nada? No, nada. Caíamos la de calzo. En tu... Esperá, Cam, me gustaría que con Fran terminen cantando algo hoy, si se puede. No, ayer metimos noche. Pero no tomaste alcohol vos. No, porque estaba manejando. Por eso. Soy una persona muy responsable. Pero entonces no tenés la voz, mal. Ayer llovió, me empapé, había viento. Pero está, yo intento dejar todo de mí. No tengo ningún problema. Pero solo soy de carnaval. No, pero algo más arriba, ¿no? No. Tipo, despojate. O sea, viene carnaval. O sea, me gustaría con una canción muy buena. Pero los tres cantamos, yo me sumo si quieren. Sí, porfa. Yo no sé un tema de carnaval, ¿cuál? No, de carnaval. La vida es un carnaval. No, boludo. Tipo, canción tipo manija. Tipo carioca. No, canción manija para lo que va a ser carnaval. Ok, bien. La Champions League. Claro, ¿les gusta algo así? Sí, lo que venga, lo que venga. Ok, después terminamos cantando algo así. Todo lo que sea joda, cachengue. Es más, en un rato estoy para tomar una birra y tal. ¿Vos, Cam, te prestás? Y con tal de quedar sin mamá. Ya me gusta que sea compañera. Todo lo que quiera Fran, yo le sigo. Ok, me gusta. Pero, Fran, ¿vos qué tipo de humor pensás que tenés? Yo siento que tengo humor de mí mismo. O sea, como que siento que yo... ¿Criaste tu propio humor? O sea, no, ni siquiera eso. Siento que no sé hacer chistes, no sé hacer nada, sino como que yo mi mismo, o sea, mi misma boludez te da risa, ¿entendés? Ok. Como que nos reímos un poco de vos. Claro, tipo, cuento mis desgracias y es como que dan risa. Como que también te reís, o sea, tu personalidad está en reírte de vos mismo. Claro, sí. Ok. Eso lo hago mucho. Odio a la gente que no se sabe reír de sí misma. A mí me encanta reírme de mí mismo, tipo, es como la base, ¿entendés? Me costaba al principio igual. ¿En serio? Cuando era más chica me costaba, me re decían Carlitos, todas esas cosas. Y yo, dale, no. ¿Pero por qué Carlitos? Porque estaba, era medio Carlitos, tenía razón. Me vestía medio pibito, todo. Después lo fui creciendo y aprendiendo cosas. Bueno, pará, pará. No seas así. Acá Productions, las lágrimas siempre garpan. Siempre están. Si logras que caiga una, es un montón. No, tipo, a mí me decían, tipo, Carlitos. Tipo, monía animal. Tipo, nada. Dale que cae, dale que cae. Pero ahora estoy bien, por suerte. Ahora soy Carlitos. Ahora soy Cams, nomás. Hermoso. Sí. Me encanta. Sí, es verdad, Fran. Sabías que muchas de las veces que me he reído contigo es vos contándome anécdotas de tu noche, fallidas, papelones, desamores. A ver, siento que tuve una vida muy alocada en ese sentido, que tipo... La noche te da mucha anécdota. Claro, la noche yo salgo y nunca voy a ir al boliche y terminar en algo tranquilo, ¿entendés? Tipo, voy a salir y... Sí, sí, ya era. Nunca vas a saber dónde terminás. Que sorprenda. Cams, igual me parece que estás siendo media hipócrita acá. Acá Pia pone, dale Cams, que te re molestan los chistes. No, no, no. Yo me hago la que me molestan. Yo tengo un humor. Bueno. Mica, escucho, Mica haciendo... Pero bueno, yo siento que el chiste tiene que ser muy bueno para hacer reír, o sea... O sea, dentro de mi personalidad es como lo que vos decías, yo me burlo mucho de mí mismo. Claro. O sea, siempre estoy... Sí, igual sí. La gordita que no sé qué, la feita que no sé qué, o sea, re... Es parte de mí, o sea, en el casting mismo se me ve re segura y todo, pero ni a palo. Claro, sí, sí, es muy bueno. Sí, yo hago un poco lo mismo igual, es medio parecido o no. Sí, o sea, creo que antes de reírme de otra persona, me río de mí misma. Sí, obvio, es que es más sano también, es como cómo te vas a estar riendo de otra persona. Yo me río de otra gente igual, pero... Yo me río todo el tiempo de otra gente, no me voy a dar idea, soy el humilde en vivo. Nosotros en la facultad tenemos el infierno o no. No, no, somos unos sorites. Tienen una cara de soritis. No, no, no. Te juro, estamos en el recreo, salimos yo así, ay, porque no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo se va a ir a vestir? No, 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 una maldad adentro. No nos van a querer más en facultad después de revelar esto, pero bueno. Bueno, pero pasa también, a ver, no nos hagamos lo que no, no criticamos, no juzgamos. A ver, todo el mundo critica, a ver, todo el mundo critica. Esperá, pero ustedes... No se puede ni decir lo que decimos en mi facultad porque es cancelable. No, 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 es mucho, es mucho. Pero mi humor, ¿qué piensan, que es negro o es medio ácido? Para mí no es negro, porque el humor negro creo que es, tipo, bueno, yo no juego con niños o con gente afrodescendiente, siento que no. Siento que no, no, no. ¿Cómo sale de charco, vale? Esperá. No necesariamente tenés que darle negros. No era necesaria la aclaración, o sea. Tenés un humor ácido, no es negro, obviamente. Es ácido. No, pero se apagan las cámaras y un poco negro es... Yo nunca la escuché, solo así como... Bueno, capaz que no se soltó del todo. No, boluda, pero yo, humor negro, el humor negro es reírte de minorías. Yo creo que no. ¿O no? Yo creo que no pasa tanto por eso. Paco, ¿cuál es la definición de humor negro? Humor negro es tipo de muerte, enfermedades y eso. Ah, no. No es de... Ah, yo re hago eso, che. El otro día estaba... ¿Ahora uno? ¿Uno? No, el otro día estaba... Me sentí un bultito en la teta. Ah. Y nada. A ver, es importante palparse para las chicas, es importante. Recomendación. Y nada, me asusté un poco, pero jodía con eso. Decía a todos mis amigos, tipo, no, mirá que la quedo. Bueno, yo el otro día tiré un chiste acá en vivo, que tipo, no sé qué, dijeron que tenían una sorpresa, no sé qué, y yo dije, que pase la abuela muerta. Y yo para mí era buenísimo. Me encantó. Y todos quedaron tipo... No, esperá, esperá. No lo digas, esperá. Yo me reí en mi casa, pero mal. No, 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 esperá. No te enteraste, Fran. Viene Mica y me dice, se le murió la abuela hace tres meses. No. ¿En serio? Ay, la pasó re mal, está con razón. Mica, no. Bueno, son cosas que pueden pasar. Ahí te tenés que reír, ¿viste? A ver, todos se mueren, nos vamos a morir nosotros también. Para mí con abuelas es muy sensible. Pero la están por quedar. Yo a veces grabo a mi abuelo y digo, ay, abuelo, estás durmiendo. Y digo, ay, abuelo, estás muerto. Literal. Bueno, mi historia más famosa del canal es con un abuelo muerto también, así que... ¿Cuál? Ah, es verdad, es verdad, es verdad. La del carnaval, el payaso. No, es muy larga. Tenés que ver bastante TikTok. Ok, bien. Buscala, buscala. Pero termina con abuelo muerto, o sea, y no es ni siquiera el mío. Es que el abuelo muerto garpa. Esperen, si quieren contar audios, chistes de humor negro. Lo vivimos todos, todos tenemos abuelos y todos mueren. Listo. Sí, pero... Está bueno igual. Si querés que te hable... Hay que naturalizar ciertas cosas. Yo no estoy preparada para la muerte. No, yo no tengo miedo. Ay, yo no le tengo nada de miedo a la muerte y me encanta joder con eso. Me da mucha ansiedad real. Yo tipo, llevo un domingo y digo, ay, qué ganas que me pase por arriba un camión, ¿entendés? Y todos quedan tipo, ay, qué horrible lo que decís. Mis padres me rezonan un montón. Me hacen ir a doble terapia. Mi mamá me dice, la vida es linda, y yo... Sí, es linda, pero tal. No, no, no. Si se tiene que acabar, se tiene que acabar. Claro, había que no quitar. A mí me haces un chiste tipo, mi abuela muerte, mi abuela se murió, tipo, me agarra violencia. A mí me pasa mucho eso, ¿sabés? Soy de decir y hacer comentarios muy desafortunados. Está bueno, ojo con eso, porque capaz que no te elijo. Mi abuela está... No, pero amo a los abuelos. Ah, ok, ok. Pero para mí es la forma más linda de afrontar la vida también, de tenerle como no miedo a la muerte de decir, bueno, tal, tal, le pasa a todos. Sí, ojalá, ojalá me pasara, pero no, no me pasa. A ver, obviamente que el duelo hay que tenerlo, porque siempre hay que tener un duelo cuando uno deja un romance. Cuando todo algo se termina, el duelo siempre hay que tenerlo. Pero también... Siempre que no se supera. Claro, con la buena cara también de decir, bueno, es para algo bien también. Verle el lugar positivo. Re. Me gusta escucharte. Ah, gracias. De verdad, de verdad. ¿Y a mí? Depende del día. Hoy es mi día favorito a tuyo. No duermo desde el lunes. A mí no me chamujaste todavía. Y estás tomada vos. Ah, ok. Es por respeto. Yo respeto. Yo soy sorora. Pero Dani está tomada y también le tiraste un palito a Dani. Bueno, pero Dani siempre está tiempo de cambiar. Pará, dicen, en el chat dicen... Hacer upgrade. Cami, contalo de tu amigo que la madre está hecha concha. Esperá, muy... Me mata como lo puso, porque una madre... Tipo, así de una. O sea, no, nada. Tengo un amigo que tiene una madre que está hecha concha. Y yo lo jodo mucho con eso. ¿Por finiquitar? No, no, porque en realidad es divina la madre. Es re linda. Pero yo una vez quedó y le dije, pa, tu madre está hecha mierda. Literalmente le dije, está hecha mierda. Y quedó esa. Y ahora con mis amigos, cada vez que surge la madre tal, está hecha mierda. Pero se ríe tu amigo. Se caga la risa. A veces la defiende. ¿Y la madre sabe o no? Creo que no. Quiero creer que no, porque a las madres eso les duele. Sí. Eso les duele. A las cincuentonas, sesentonas, ya. La ves al otro día, ya está toda estirada. Se va a meter Botox hasta... Sí, no, 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 no. Mejor no. Eso no, que no se entere. No, no, no. Queda lo nuestro. Esperen. ¿Quieren jugar a un juego o tienen algo más para decir sobre su humor? Ay, audios. Pará. Quiero decir dos cosas. Una persona dice, gracias por ahorrarme el psicólogo. Y otra... Ah, no me acuerdo. ¿Cuántos se suscribieron, Mika? Ah, eso, eso era. ¿Sabiste que te tiro? Mirá, mirá. Mika, estoy en todo, en todo. No puedo estar en todo. Subimos 20. ¡Vamos! Te faltan 20 para que yo te invité una birra. Pará, me subiste. Había dicho 30, che. Había dicho 30. Y ayer a Limón le dijiste 20. Pasa que con Limón tenía que ser más fácil, ¿viste? Tenía unas ganas de irse a tomar una birruca. Así son. Mika, con Limón se suscribía a ella. O sea, creó una propia cuenta para... Sí, es que ella para mí fue la de Limón. Sí, yo para mí, esa. No, no, no. Fue tremenda estrategia igual la tuya. O sea, hiciste esto para hoy venir y hablar esto. No, para mí le jugó en contra porque nos dio que hablarlo de Limón. Hablar un montón. Fue muy bueno. Sí, después me arrepentí. Yo hice... Sí, después dijiste... No, no, no. Capaz Limón no hubiese sido tan bueno sin esto. No, es que... Posta que me cayó muy bien el chico. Muy fachero. Mika, apoyo. Sí. Todo joda, Mika, apoyo. Tengo suegros nuevos aparte ahora. Eso. Bueno, igual... Vamos a decir algo. Estuvimos un poco mal porque capaz que él estaba con alguien y le generamos lío. Bueno, pero hubiera dicho, hubiera dicho. Pero a ver, lo que pasa es aguantá la toma, quedan aguantá la toma. ¿Está con alguien? Ay. Ay, bueno, para qué... Llora, Mika. Llora, Mika. ¿Está con alguien, Limón? No responde. No, para mí no está. Bueno, es humor también, a ver. No todo lo que se dice es posta, pará, pobre Limón. Le cagaron las piñas a Mika. O sea, Mika viene con lo de la abuela triste, llorando, a cuidarla. Mika, ¿te habló alguien por Instagram? No. Me invitaron a pelear. No, mentira. Esta zorra... Igual no se la tiene que agarrar contigo, en cualquier caso se la tiene que agarrar con Limón, ¿no? Obvio. Exacto. Me molesta eso. Yo estoy para el juego. Pará, última vez. Le reiteramos a la gente que nos pueden ir mandando sus audios acerca de qué les divierte, de la diversión en sí, qué les hace reír, qué te causa gracia, cuál es tu humor, qué TikTok te da risa, qué... Por favor. Todo. A nuestro WhatsApp 092-009-020. Así que nada, vayan mandándolos que los vamos a estar escuchando. Me encanta esta parte de la canción. Estoy viendo que Dani pone... Humor negro es reírse de las minorías. Vale, Zulka, 2023. Está en Twitter esa frase. Tengo marcas. La RAE lo aprueba. Quiero tener marcas detrás en algún momento. Ay, podríamos hacer unos buzos de abueno, ¿no? Con frases tipo icónicas. Esta no, esta no. Aguantá la toma. Un lojito o algo, ¿no? Claro. Una muy básica, boluda. Bueno, pero atrás algo. Pero con una buena frase. Yo lo dije, ¿no viste la edición que hice? Con frases que tenga cada uno. Para mí, para fin de año hacemos algo de eso. Si traías un buzo para cada uno con un... ¿Sabés qué lo pensé? No te estoy jodiendo. Antes de llegar... ¿A qué te dejabas el sueldo? No, no. Eso es lo que te iban a pagar, lo dejabas el buzo. No iba a traer un judío, iba a traer una remera, que sale un poco más barata. Pero no me daba el tiempo. Porque en el momento que se me ocurrió, fue el miércoles. Y además lo vi frustrado con todo el tema niños y todo eso. Dije, voy a llevarles un regalito. Sí, lo merecíamos. Vale quedó más trastornada que todos igual. Sí, yo le dije igual. No me pareció que estuvo tan mal. O sea, no es fácil tratar con niños. Yo le dije. Yo salí de acá del canal y mamá me llamó y me dijo, ay, que vuelvan los niños, por favor. Pero no, creo que hasta podrían haberle preguntado muchas más cosas. No lo supieron manejar, chicos. A vos te tenía mucha fe con los niños. Yo me llevo muy bien con los niños. Pero tu prima también da... Ay, yo quiero que venga, quiero que venga. Da mucho contenido. Posta que la prima de Camps tiene que estar. Bro, ¿tienes series arriba? Es una ídola. Mi prima es actriz. Es una ídola. Trabaja como no sé cuántas series de... No sé si se puede decir la plataforma de streaming. De plataformas digitales. Eso, digamos eso. De plataforma de streaming. Sí, una crack. Ídola. Aparte es tan suelta. Yo la conocí y ya enseguida estaba... Sí, que para tener siete años. ¿Siete años tiene? Siete. Ok. No, pero... Es muy linda también. Ella sí es hegemónica. Ella sí es hegemónica. Mi madre conocía al abuelo de uno de los niños. Y el niño dice que le preguntó al abuelo, ¿cuándo? ¿Mañana tengo que ir de nuevo? No. Sí, vida. ¿El que dijo fake? Lo puedo demostrar de vuelta. A él sí. A él lo puedo demostrar de vuelta. O sea, no quiero ser mala con la otra, pero fue mi favorito. No, cuando bailó... Eh, Tini. Sí. Dama estaba bueno también. Sí. Uma. Uma, Uma era. Dama. Dama. Me encanta. Dama. No sé, fue lo primero que se me vino a la cabeza. Pero no, para mí... Pasa que ¿sabes lo que tenía miedo yo? De preguntarle tantas cosas... Que se cohibieron. Imagínate, me ven a mi bigotudo, no sé qué. No, pero soy lindo. ¿Qué? Fran se justifica que no rindió con los niños en base a su bigote. Claro. Ya viste. Yo no vio a Tini, Fran, ya está. Yo para mí les da miedo eso, ¿entendés? ¿El bigote? Para mí no, no. Para mí sí da miedo. Es como que un señor te esté tipo hablando. Pero para mí también, si fuera Vale, o sea, también se iban a cohibir. Y sí, mirá los pelos de Vale. El bigote de Vale está más poderoso que el tuyo. Pero... Y cuando se pone nerviosa que le empiezas a chivar todo eso. No, me encanta. Te juro lo que más me gusta de vos. Sí. Te juro, me encanta. ¿Pero por qué? Lo disfruto, no sé. Vos, lo disfruto, te juro. Pero lo chuparías. No sé. Eso me lo pensaría un poco. Pero no te... ¿Lo has visto en persona en el vaso chivado? Sí. Y videos. Se ve tipo... Se resalta. Me encanta, de verdad. Salen como burbujas, ¿viste? Me encanta, te juro, me encanta. Tremenda morbosa. Pero mientras Fran se fue al baño, nos llega por WhatsApp esta foto. A ver. ¿Cams? ¿Se lee? No. ¿No se lee? Creo que capaz que es mejor que se la mandes a él, ¿no? Dice, Cams en aguantá la toma. Lo dice el famoso Pepino. Mentira. Voy a mandar videos. Hasta el Pepino. Un video de... Ah, bueno. Voy a mandar un video porque lo que pasó ayer en la fiesta... ¿Vos conociste el Pepino de ayer? Claramente lo conocí y lo mordí. ¿Y lo mordiste? Lo mordí. Ayer se robó. Todos mordieron. Creo que todo lo de la fiesta mordió. No, no, vamos. El que vino el lunes. Es más, mandá, por favor, vos que sabés que tenés el Pepino ahí guardado. Te mando un video primero. Después, mandá un video de 360 del Pepino que está todo mordido. Te vas a dar la mordida, Mika. Igual lo entiendo. ¿Salen los que quedaron en el casting? ¿Salen todos juntos? No entiendo. No, no, no. ¿Qué están haciendo? No, no. No, no. No, no. ¿Qué están haciendo? Formoso. Yo me lo encontré a Fabri el martes. Camps abrazada de Fabri. Lo toqueteé pila. Ustedes ya sabían. Bailé con él, perreo, todo. Fue muy lindo, de verdad. Pero me voy a mandar. A ver. ¿Vos? Esperen, ayer conseguí abogada. Otra cosa en la fiesta. ¿Cómo abogada? ¿Para el programa? Y me dijo que iba a mandar videos. Pero si estás con tema legal, ¿vale? Me dijo, me dijo, amo, amo los videos con tu abuela. Y, no sé, grabó videos con el Pepino en cuestión. Y me dijo, mañana estás preparada para que mande todo a bueno. Y yo le dije, mandá. A la mierda. Y después reaccionamos en vivo porque no me acuerdo ni qué se filmó. Es que yo te conté algo que pasó ayer y no te acordás. Ahí están. Creo que es la abogada la que está mandando eso. Porque soy yo. Soy yo correcto. Muy pegriloso eso de pasar contenido sin saber qué. Es que para mí hay que hacer un chequeo antes. Posta. Bueno, no sé. Ayer conocí mucha gente. Yo vi que te reconocía gente. ¿No reconoció gente? Sí, te va a contar a todo, a todo. Fue muy lindo. A ver, tenemos el video para ver el famoso Pepino. Yo no he salido de joda todavía. Tienes que salir con nosotros. Dale. Algún día lo haré. Soy muy divertido. En la noche soy otro. Ah. No soy yo, soy guayza. Ojo. Ojo con vos. Yo soy la de uso que corre por todos lados. Ahí está el Pepino. Mirá el Pepino. Yo lo veo. ¿Por qué baila así? Mirá el Pepino. Preparado para carnaval. Hacemos lambada. Cerrando el baile. Qué suerte que tenés novia, Vale. No, no, no. No cogías ni en pedo después de... No, Colopino, 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 colopino. No, Colopino, Colopino. Ay, qué asco, qué asco. ¡Oh, Chiala! ¡Cómo que se debila! Aparte me fui post programa, o sea, al menos hot. Ahí la novia, ahí la novia. Vicky Diosa, aparte. Vicky Diosa y mirá a mí. No, la verdad que yo después de ese video te bajo la edad a 18, 17. No, 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 papelón. Corriendo por todo, ¿qué? No, estaba ahí en la barra. El pepino fue robado en la barra. Era del shit tonic, ¿viste? No, y me dijeron que me lo iban a regalar para que sea tipo... Buen pepino. Un símbolo de la mascota de nuestro programa. Así que en unos días lo vamos a tener el pepino acá. Sí, pero que hay que embalsamarlo porque... Está medio mordidito y blando está. La puntita estaba blando. Pero igual Banco que esté ahí... No, la armamos como... ¿Viste? Una base buena para que esté ahí sostenido, medio cohete. Y que quede ahí. Con dos bolitas. Y cada tanto que se enfoque en la cámara, ¿entendés? El pepino. No sé. Con dos ciruelas para mí abajo. Me gusta. ¿Entendés? Tipo las bolas. O que iuiz. Esperen, mandé otro video de Fabri que está mordiendo el pepino que se ve. O sea, no, esperen. Yo hice competencia de fondo blanco con una chica que me dijo soy la persona que tienen que llevar para los talentos de a bueno, de aguantar la toma. Y le dije, no te creo. Y me dijo, bueno, compitamos. A ver quién se baja más una cerveza. Y ahí si ves que soy rápida, me llevas. Y yo le dije, bueno... Igual lo que está lucrando la chiquilina, ¿no? No, no, no. No está acá y está apareciendo un montón. Está apareciendo un montón. Y bueno, competimos. Yo le dije que Fran me parecía un buen contricante para traerlo un día al programa, pero realmente tomó muy rápido. Bo, anda muy bien. A mí me impresiona cada vez que la veo posta. Tenemos el video. No, este no es. Este no es. Este es otro. ¡Te estás mandando! Esto es Cepso. Pronto. ¿Lista? ¡Ya! Compárenme mi vaso. No. Bo, es tremendo. Buena, Patrick. No, es un talento. Buena, contrincante para mí, ¿eh? No, pará. Poné bien grande el video, por favor. Ah, yo la conozco a ella. Está Fabricio ahí, si lo ven. El conductor del lunes. Tiene mi cara de shock. Fabricio... O sea, yo estaba haciendo competencia. Yo la conozco a ella. No me parece Fabricio atragantado con un pepino enorme. Fue... Yo la conozco a ella. Polémico. ¿La conocés? Sí. Es de Paisandú, creo, ¿no? De Durazno. De Durazno. Sí, sí, sí. Yo la conozco, yo la conozco. ¿Vos la conocés? La conozco, sí. ¿Tenía una cervecería o no? Fue a un bar. Ahora están de dueños de otro. No voy a dar nombres porque no voy a recomendar cosas. Qué chiquito el mundo. Y esto, sí, viste. El mundo. Es una crack divina. La verdad que sí, divina. ¿Te conoces ya vos? Sí, seguramente, sí. Sí, 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 sí. Y vamos a gimnasios juntos, todos. Sí, te conoces. Y conoces a tus hermanos también. Sí, también, sí, sí, sí. Qué lindo. No saben todos los videos que nos están llegando con el pepino. No, es tremendo. Es tremendo el pepino. Dale. Ahí va de nuevo. Por favor, mirá. Esto es, Fran, ¿crees que le podés ganar? Sí, ¿sabés qué? Creo que sí. Con birra, sí. Por favor, mirá. Mirá la pabrisa, mirá la pabrisa. Mirá la pabrisa. Esa toma es excelente. No, mirá tu cara, mirá tu cara, tipo. Es que yo. ¿Cómo hizo? Es que Vale hace mucho que no ve eso. Ni Vale Zulka se animó tanto con eso. Vale hace muchísimo que no ve eso. No, no, no. ¿Se acuerdan cuando Pato chupó el pepino de chocolate? El pito de chocolate acá. Esto le queda chico. No, eso es enorme, boludo. No, no, no. Apá que tendríamos que darle pedido permiso. Me costó. Pedido permiso a Fabri para mostrar eso. No, a Fabri le suma esto. Sí, sí, sí. Sí, lo estamos haciendo más acá. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, después van a seguir pasando videos de lo que fue la noche o... ¿Están llegando muchos, Mica? ¿Polémicos? No, son más o menos de lo mismo, pero son muchos. Sé que toda la gente que estaba ahí tiene ganas de mandar sus videos. Y quiero que manden audio también, a ver, contando anécdotas. Si las vieron a estas dos locas ayer en la noche, a ver si tienen algo para contarnos. Yo espero que no lo hayan visto. Y de repente nos convertimos en lamb, ¿viste? A ver qué vieron, qué dicen. Yo correteando por todo el círculo y de la nave... Mándenme acá que yo soy Yanino, yo chusmeo todo. Pará, tenemos uno, miren este. A ver. Giramos que de mientras no está todavía el video pronto. Vale, vos no querés chela. Chela, no, no me gusta mucho. No le gusta nada. No le gusta el alcohol. Por eso también me costó tomarla ayer. ¿No le gusta el alcohol? No. No, me gusta el alcohol, sí. Sí, pero para emborracharte. Qué raro lo que escucho. Si me lo pudiera inyectarme, lo inyectaría. Claro, no te gusta tomar. ¿Por qué? Sí. O sea, te gusta emborracharte, no te gusta tomar. Me gusta estar como el momento que te deja feliz, pero no me gusta el alcohol en sí. Claro, a mí ponés... Ya sabés a quién mandarle caje. ¿Te hace un jingle, Cams? Literal, si necesitas. A ver, hacete un improvisado mientras ponés el video. No, me matás. ¿Te matás? Me matás. ¿Pero cuánto tiempo te llevó a escribir nuestro jingle? 20.000, 25. Muy largo tampoco, ¿no? Bastante. Tiene que ser cortito y pegadizo. ¿Y el ritmo lo inventaste vos o era la otra canción? Sí, sí, sí. No, lo inventé yo todo. O sea, no hay... Le metí una base de cumbia y lo grabé, ranció con mi celular, con nota de voz y listo. Está hermoso. Imaginate lo que va a hacer esto en estudio. Y con el parlante del auricular de cable, con eso sale lindo la grabación. Es que, ¿sabés qué? Sí, mucha gente graba TikToks así. Sí, 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 sí. Sale lindo. ¿Están listos? Tenemos el video. Oh, my God, a ver. Eww. Así está ahora. Mirá eso, la puntita. Mirá la puntita, lo blanda que está. Fede, allá conseguí a abogada. Ay, sí, mi voz de foto, mi voz de foto. Chicos, hay enfermedades, ¿se acuerdan? ¿No lo sentís con la puta del programa? No, no. Mordido, todo chupado. Bueno, en la noche, todo se muerde en la noche. Piensen que, bueno, lo mataron con alcohol, todas las bacterias que tenía, ¿no? Sí, obvio. Pero bueno, está. ¿Para y a qué hora terminaron a todo esto? Yo terminé temprano. La realidad. Cam se desapareció. Murió. Sí. Quedé yo sola bailando con el pepino. Querés que te diga la verdad. Hubo a Zepsa. No, no, ojalá. O sea, hoy le pregunté qué le pasó ayer de noche que se apareció y me contó. ¿Estás lista para contarlo? Sí, 100%. Me estaba re cagando. O sea, y el baño estaba saturadísimo. Ah, ¿ibas a cagar en el baño igual? No, ni en pedo. Pero en el caso de que realmente... Si para no metieras el baño químico, no se me cae de puta. No, por eso no. O sea, claramente no daba. Hay gente que lo hace igual. Yo he ido pilas fiestas y hay gente que se manda unos cacos. Pero yo me estaba re cagando, gente. Me dolía la panza pensando en aguantar la toma, en que tenía que venir. Ay, no, no, re nerviosa. Poco estaba re nerviosa. Yo soy muy nerviosa. Y empecé a pensar y dije, es mañana, es mañana, es mañana, es mañana. Me arrumo una taracón. El pedo te pegó para la psicológica. Sí, está. Quédate. Y yo, la concha de la lora. Tengo que cagar ya, literal. No, y cuando sentís que tenés que cagar ya, no hay peor sensación. Iba moviéndome, cagándome a pedos. No, no. Por todas las fiestas. Sí, 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 sí. La gente tipo, va, que lo era pedicams. No, yo no hacía la desentendida, realmente. Iba con mis amigos vueltitas, me iba. ¿Eran con olor? No, serio. Por suerte, no me tiro pedos. Ay, yo nunca me tiro pedos porque mato a la gente cada vez que me tiro pedos. Ay, sí, un olor a pedo. Yo no, yo no. Ruidosos, muy ruidosos, pero nada. ¿Tenés pinta de pedo ruido? Soy una metralleta. Metralleta. Soy una metralleta. Tipo, literal, ahora con Evita en el cabo. No, o sea, estaba, viste, porque si ya estaba, o sea, estábamos durmiendo en un mismo cuarto. Y me levantaba con metralleta mal y subí una publicación que dice, me hizo una nueva amiga que se ríe mucho y se tira muchos pedos. Ahora, y con Vicky ya estás en esa postura de me tiro pedos enfrente de ella, tipo, ya fue. Sí, o sea, ¿cuántos están? Sí, pero... No, a mí me recuesta. ¿Cuánto? ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo estuve cinco años de novia y me costó tirarme un pedo adelante. Fá. Fá, no, pero bueno, con Vicky... Siento que pierdo mucho la magia ya cuando arrancás con los pedos. No, para vos. Mirá, el técnico te hace así, por favor. Todos cagamos, todos nos tiramos pedos. Por favor, gente, no se hagan los pudrosos. No, yo soy muy de que me duele mucho la panza de los gases. Yo también. Entonces, con Vicky, la primera vez que estuvimos como conviviendo fue en cuarentena, en que hicimos una cuarentena juntas y nada de confianza había. Y me daba vergüenza hasta que se escuchara el ruido del pichí cuando iba a hacer pichí. O sea... Ay, sí. Pero eso pasa siempre. A mí me pasa. Entonces me iba al piso arriba, metía excusas, tipo, voy a buscar esto. Me iba arriba a hacer pichí. Ay, no, no. Después bajaba, después de noche a las cuatro me venían ganas de un pedo, subía el piso arriba, me tiraba el pedo. No sabés, ni siquiera pude cagar. No pude cagar en esos siete días. Yo soy re así igual. Me acuerdo que terminamos la cuarentena, no sabés la bola que tenía. No, 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 no. Te cagaste la vida. Yo supe ir a un campamento religioso. Me muero, me da un infarto. Sí, y no por lo religioso. No, 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 no. Yo era full religioso. Pero no, campamento, cagar. Bueno, cuestión de que era, no cagué en toda la semana. Llegué y me internaron. ¿Te internaron? Tenía tipo otro órgano que era caca. Todo, real, todo el colon. Todo el intestino lleno de caca. Todo. Mica, ¿querés salir conmigo? No me digas, Mica, que con esta no te conquisto. Decime si no subís suscriptores. ¿Cómo hiciste para aguantar una semana en Caja de Puta? No sé, no sé. Yo te juro cómo y cago aparte. No, no, no fui de las únicas igual. Porque era como, encima, era, o sea, después algún día lo explicaré. Pero te tocaban la puerta, ¿entendés? Entonces tenías que estar cinco segundos en el baño porque éramos tantos. Sí, sí, sí. No, yo tengo, yo para poder largar el naco tengo que estar cómodo. Yo tengo que estar con el celular. Yo solo en casa puedo. Tipo, literal, solo en casa. El tema era humor, no caca, me parece. Sí, mal. Nos fuimos. ¿La caca es humor? Pásica que la caca siempre sale como buen tema porque viste que es tanta u a veces hablar de caca. Y cuando arrancás como a tener, tipo, feeling con alguien de, ay, ¿también cagás así? ¡Ay, me muero! ¡Me encanta! Lo que no nos estamos dando cuenta es que nos está escuchando gente y no, no... Muy bueno, capaz. Capaz se están cenando, sí, es hora de la cena. ¿Cenando? Ay, es verdad, son casi las nueve de la noche. La gente está sintiendo empatía con este tema. Dicen, necesitaba que alguien lo blanquee. O están diciendo, me quitaron el hambre. Porque pueden ser ambas opciones. Yo creo que la gente del otro lado está diciendo, ay, yo también me pasa esto. Yo creo que también. Hablando de la gente del otro lado, vamos a recordarles que en un ratito vamos a estar jugando, así que quienes quieran jugar con nosotros, que nos escriban al celular. Pará, ¿hay más audios, no? ¿No hay más audios? ¿Quieres escuchar audios? No, yo te aviso si hay audios. ¿Pasa que quiero escuchar audios de la gente? ¡Mánden audios, por favor! Hay muchos videos y pocos audios. La gente quiero que hable, no que me mande más videos del pepino. Por favor, los que están del otro lado. Díganme cosas graciosas. Quiero reírme con ustedes. Así que manden audios, por favor. Mi madre en el chat. Hay que darle una segunda oportunidad a los niños. Mi madre es pediatra, entonces no se va a rendir hasta que este no tenga un segmento de niños. Igual a mí me puso un poco mal, sí. Que dijeran que se cerraba a buenitos. Es que, bueno, yo la pasé realmente muy mal. Danos un mes. Danos un mes al aire. Cuando estemos consolidados. Y nos replanteamos a buenitos. Ok, bien, bien, bien. Porque hay niños que tienen mucho talento. Sí, obvio. Sí. Y ahora se ve la voz. Para mí te dicen que son un poco más grandes. No lo organizamos bien. O sea, tampoco castineamos. No los conocimos acá en vivo. Nosotros no estábamos preparados mentalmente. Para mí tienen que tener un poquito más de edad. Siento que a los cinco años no son muy tímidos. Ahora estamos metaductos. Estamos metaductos. Yo hace rato estoy disimulando. Espero que el otro lado se esté sintiendo. Hay audio. Hay audio. Vamos, gente, vamos. Pará, antes del audio, ¿me suces un toquecito a esta canción? Por favor. Que ayer salió el alumno de Tini. Ay, lo amo. Te pido, te pido. Me gustó mucho. Así, mirá. Corio y todo. Paso. ¿Ah, tenemos el audio? Hola, acá. ¿Cómo andan? Evita Luna, puede ser. Los estamos escuchando acá y queremos decir un par de cosas. A ver. Esperá, está de cita. Está de cita. Quería hablar con Valentina Zulka. No quería quejarme. No quería quejarme porque lo que hace es muy buena. Pero quería ventilar un par de cosas de ella. Que es su relación amorosa con un compañero de trabajo. No quiero quedarme en quilomba ahí. Pero yo ventilo. Yo ventilo. Si quieren, digo nombres. No entendí, chicos. No entendí. Yo quedé esperando el remase. No sé si no hice sinapsis, no entendí. No, voy a aclarar lo que está pasando. Explica por qué no. Cam es amiga de Vicky y me está mirando como onda infiel. Yo monogamia o barbarie, literal. O sea. Voy a aclarar un poco lo que está pasando. No, 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 chicos, no. ¡Qué verdad! No, chicos, en serio no. Yo en mi trabajo soy amiga de Martín y Fede, otro personaje. ¿Qué pasa? Viste, yo como que siempre siento que empatizo un poco con los hombres. Entonces, me hice por una amiga. Perdón que te interrumpa. Pero Evita está de cita con un compañero tuyo. Sí. O sea, hice a... Evita ahora está en Match. Con tu compañero de trabajo. Con Match, sí. Yo la veo mucho. ¿Qué dicen que se suscriban de infiel? No. ¿Cómo voy a ser infiel? No, Vicky. No, Vicky. Por favor, Vicky. Quiero tener sexo hoy, Vicky. Está en punta de leche, está en punta de leche. Cada vez que no lo están y viendo. Ojalá. No, bueno. No pueden tirar eso y dejarme así. Me gustaría, si se puede llamar a los chicos a que le den la cara un poco y se explayen un poco más. ¿Podemos llamar a Evita? Llámalos, llámalos. Para que nos cuente un poco sobre... Acá en el chat dicen aguante las relaciones abiertas. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muy celoso soy. Yo también. Yo soy recando de celoso. Ya hablamos de esto en nuestro casting. Hola. Hola. ¿Aló? ¿Quién es? Buenas. ¿Depiladora para todos? ¿Qué? Para, bajá un poquito, bajá un poquito. Pero estamos escuchando. ¿Estás desnuda o lo estás viendo? Lo estoy viendo. Está trotando. ¿Cómo está todo con Martín? Recién, recién terminamos el acto. Ah. ¿Sí? ¿En serio? Bueno, ¿qué mejor que mirar? No, boludo. ¿Qué joda? ¿Está fluyendo? ¿Qué mejor que mirar aguantar la toma post-sexo, chicos? Me hago banco. ¿Estás como vulnerable para las risas? ¿Se ríe? ¿Se ríe? Martín, ¿tás nervioso? Vení a dar la cara sobre lo que hiciste. Recién me estoy vistiendo, pará. ¿Qué turbio que tuvieron sexo con nosotros de fondo? Entienden que Evita hoy llamó a su ex y ahora está en la casa de un amigo mío. Pero somos amigos con Martín, boludo. Nosotros hablando de caca y ustedes teniendo sexo, así no se puede. Evita, mirá. En el trabajo, Martín me ha dicho que no quiere ser tu amigo y que tiene el pingo ya bastante hinchado de tantas juntadas. Mentira. ¿Manopla pensando en Evita? Mentira. ¿Viste cuando te juntás con alguien y es solo besos? Buen programa, buen programa. Quiere seguir teniendo sexo. Ojo con meterse conmigo porque los acusos yo. Pállate, mirá, no me vas a hablar, Vani, no me vas a hablar. Esperá, ¿van a desplayarse sobre la acusación que hicieron o se la van a retractar? Sí, dale. ¿Cuál es la acusación, Martín? ¿La qué? La acusación. No, que hay un tal FB, FB que vale, le mira el bulto a lo perseguido. Un FB, no puedo decir nada más. ¿Valentina mirando bulto? No, no, no. No la veo. En serio, yo no lo podía creer, pero es como que cuando compres el sol. Bueno, debe tener algún lado heterosexual, seguramente. Me gusta la cara. Si se ríe, ¿por qué es verdad? Mi abuelo decía siempre lo mismo. Si se ríe, ¿por qué es verdad? Pero ella se ríe de todo igual. No, pero así me cagasé. Yo soy un pibe. A mí me parece medio raro igual, Martín, lo que estás diciendo. Yo no lo puedo afirmar. Yo se lo puedo afirmar. Y Vicky sabe. Sí, Vicky sabe. Y Vicky sabe que lo FB y Vale. No puede ser. Yo se lo puedo afirmar que Vale es tremenda chamullera. Se me cayó una ídola, Vale. Yo no puedo compartir mesa con una infiel. Una amiga, ¿no? Me hizo darle masaje de huello. Yo para mí, Vale, ve a alguien caminando que tiene un agujero y va para ahí. Te están dejando horrible. No importa que agujero, ¿no? Y yo pedí para llamarlos. Sí, te están dejando horrible. Evita, te conseguí a Martín. Tenías la chaucha seca, seca y mirá lo que te hice. No, no. Te conseguí agua en el desierto. Te tengo la cucha. Martín, a vos también te conseguí un buen hoyo. Entonces, que me hagan esto en vivo. Que me hagan esto en vivo. Con los desérticos que estaban ambos, me parece injusto. Yo no estoy desértico. Cruel. Yo venía súper bien. O sea, no hables por mí. No, Martín. Bueno, Martín un poco ahí estaba también. Venías y vueltas. Yo hace dos días ya mojé la panoche. Y solo me consta que Valentina es chamullera. Pero no discrimina a ella. Lo de masaje de cuello que no se repita más, Vale. Lo de masaje de cuello en el laburo porque no me gusta a mí. Yo me sentí medio dos años. ¿Sabés lo que me di cuenta de Vale? Chicos, es para todos. Si los hacen sentir especial, no son especiales. Les hacen sentir especial a todo el mundo. Eso ya lo teníamos claro. ¿Qué? Es un don. Hasta Camila Rackman. Así que chau, chau. A mí me parece un poco igual la escena de celos de Evita. Sí. Rari. Vayan a follar, vayan a follar. Chau. Chau. Vicky, pon eso y alta cornuda. No, Vicky, no. ¿Sabés lo que me estoy dando cuenta? Que la sequía del país solo me pegó a mí. Están todos garchando. Yo estoy más seco que... Me gusta que igual el plan de la cita de Evita y Martín sigan viéndonos a nosotros. O sea, nosotros hablando de caca y ellos dale matraca, matraca. No, o no se quieren tocar ni con un palo. Están viendo cómo termina el programa. No suje, no fluye, me parece. No, no, no. Puede ser, viste. Ah, mirá qué graciosa Vale. Ah, sí. Vamos a atacar a Vale en vez de follar así nos divertimos un poco. Bueno, si los une eso... Sí. Vaya y todo. Capaz que esa es la conexión que tienen. Carmen. Qué acusación fuerte e injusta. No voy a justificarme porque el que se justifica es como que tiene el culo sucio. Prefiero que no. Que pase y pase, Vicky, vos sabés la persona que soy. El que dice eso siempre soy. Sí, siempre el que dice eso es infiel. Sí. Como en gran hermano que dicen, la gente ve todo. Callate la boca. Exactamente, vemos todo. Alfa, la gente ve todo. Le acaba de mostrar el bulto a Camila. ¿Qué hacía? Alfa, no, no, no. Te vimos. Bueno, cerrando esta etapa de Vale infiel y chamuyola que me parece muy injusta. Vamos a jugar al juego porque... Teníamos un juego que la verdad que lo dejamos abandonado. Sí, sí, yo quiero jugar. No, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Sí, sí, sí. Todavía tenemos tiempo, la gente todavía no sigue aguantando, así que... ¿Cuántos están suscriptos? ¿Cómo te importa? ¿Cuánta gente? Es que quiero... Vos vas a hacer la preferida de Dani seguro. Porque Dani nos tiene que avisar a cada rato, avisen. ¿Y vos estás controlando? ¿Estás en todas? Yo estoy en todas. Es así. Bueno, ya que estamos, vamos a recordarle a la gente que se pueden ir suscribiendo al canal, déndole me gusta también, que nos sirve un montón. Y que prendan la campanita, así se enteran de cuándo arranca el programa de la mañana, con Buenos para Nada, el programa de la tarde, de Bueno, qué pasó. Y después nosotros, aguantá la toma, guacho. Que arrancamos de vuelta... Guacho, desescuchada. Que arrancamos de vuelta el miércoles. Miércoles a las siete y media. Espero que estén atentos. Acá hay una persona en el chat que pone... Sí, estoy leyendo eso. Les aviso por las dudas que ya me hablo con un participante. No, esperá. Ayer... Pastor comunica. Sabías que Fran, ayer en la fiesta se me acercaron varias personas a decirme cómo está Fran, decirle que lo conozco. Ah, bueno. Y me dijeron, te voy a seguir en Instagram para que veas que soy... Para que te quede registrado mi Instagram y se lo puedas contar a Fran. Muchas personas preguntando por vos. Bueno. Ojo con eso. Yo estoy en sequía, así que... Si te pinta... Mal no viene. Estás para mojar la chaucha, después te paso los perfiles de Instagram. No sé, ¿sabés cómo soy? Yo me tengo que enamorar. A mí me tiene que gustar. Sí, tenés que conectar. Me tengo que reír. ¿Sos de los que necesitan conectar para acoger? Yo necesito una birra y si hay risa, hay garche. Si no, no. ¿Sos de ese de primera cita, no pasa nada, puedo garchar? O sea, puedo si es como más allá del... Ok. Si no, no. Trato de no. Ok, bien, bien. Más algo mío que otra cosa. Bien. Porque no sé, no me gusta la primera cita. Ya arrancar así. Te quiero demostrar después. Gracias, gracias. Después vemos. Bueno, cambiamos de tema. El juego, vale, surga, dale. No nos pongamos a hablar de sexo ahora, por favor. No, que yo con una birra arriba. Hay mucho programa todavía. Sí, yo también. Me entró calor. Ya estoy como hiperventilado. Y a mí que me acusaron, que me destriparon. Sí, yo me sentiría horrible si fuera vos. Sí, pero confío. No, Vicky confiamos. La madre de Vicky comentó, te voy a matar, Valentina. No, mañana voy a cenar a lo de Vicky. La madre está aperándome con un cuchillo. Qué bueno. Pero no, Isa, tranquila que vos me conocés. ¿Se llama Isa la madre? ¿Se llama Cecilia? No, Isabel. Siempre le dije Cecilia. ¿En serio? Sí. ¿Qué nombre, Isabel? ¿Te gusta? Es lindo. Rando. Bueno, ¿vamos a jugar? Juguemos. Vamos a presentar un poco el juego. Todavía no le pusimos nombre, así que, Cam, supongo que sos media creativa. La usaban ya con lo del jingle, ya Cam nombra esto. Lo que vamos a hacer, van a ser ciertas, vamos a ver ciertas escenas de películas o no sé, las eligió la producción y vamos a tratar de nosotros inventarles el diálogo a esas escenas que van a estar sin sonido. Entonces, nosotros vamos a ser como actores y darle voz a los personajes. ¿Pero vamos a ser los tres o vamos a ser uno cada uno? Es que no sé en las escenas, claro, si en las escenas vemos que hay tres personajes, metemos los tres bocados. Ok, vale. ¿Ya arranqué? Ya arranco con la interpretación. ¿Vos capaz que empezás afuera y después te sumamos? Ok, vale. ¿Tenemos los videos o todavía no? Ah, ¿vos no te pasaron nada? Ah, no, no hay videos, no hay juegos. No hay juegos, no hay juegos. Bueno, de última improvisemos entre nosotros. Ok, vale. Ustedes si quieren pueden decir una situación y actuamos. Dani mandó y dijo, ya está todo mandado en los videos. Dani se fue, nos dejó. Dani, a ver. Dani, presentate, por favor. Dani. Bueno, si no hacemos una escena. Ta, ya le mandé tres escenas. Jijiji. ¿La tenés? No lo soñé. Dani, ese es jijiji. Era como karma que nos ibas a dejar así en pelotas en vivo. A ver cómo la remontábamos, ¿viste? Y si no, tenemos este jueguito también acá. Ah, bueno, podemos jugar al juego de la previa. Vos tranquila que esto se soluciona igual. La remontamos si no encontramos las tres escenas. Ok, vale. Y Dani ya ni contesto. O sea, me parece que ya abandonó el móvil. Dani ya abandonó el barco hace rato. No están. Y si no, podés poner el jingle de última y vamos bailando. Pondremos el jingle y lo cantamos. Hable. Hablemos sin saber. Siempre hablamos. Bueno, quiero una. Dale, yo estoy, dale. O vamos a las cartas. ¿Sabés lo que me molesta de usar las cartas? ¿Qué nos van a decir? Nos van a decir, ay, usan nuestras cartas en su programa. No, pero ¿sabés qué? Ellos ni en perro se están mirando. Porque eso es exclusivo a Bueno. O sea, es de Bueno que pasó. Y Vale hoy tuvo el descaro de decirles que habían usado una parte. Y bueno, ellos te copian un montón de cosas. Bueno, pero si no improvisamos nosotros. Bueno, dale. Ok, ok. Improvisamos nosotros. Improvisemos. A ver, dale. A ver. Pongan en el chat una situación. Pongamos a prueba, Cams. ¿Qué harías ahora? Momento tenso del programa. ¿Qué harías? Te quedás sin tema en el programa. No tenés videos. Yo me pelearía con alguien. Siempre. Siempre, Garpa. ¿Por qué conmigo, estúpida? Vos nunca dije que me iba a pelear. Entonces, ¿por qué conmigo? Ah, sí. ¿Querés pelear? Dale. No, pelea no, boluda. Yo pelearía. Para mí Garpa la pelea. Como el llanto. Siempre da rating. Pero yo no soy buena actuando. ¿Vos te considerás buena actuando? Creo que sí. A ver, dale, peleame. Al final van a creer que son re creída. Sí. Madre, qué horrible. Bueno, a ver, dale, pero peleame. A ver si sos tan buena actuando. No, pero para mí mejor que... No es pelear, ¿sacás? Para mí es mejor si ponen una situación en el chat y ahí yo improviso, ¿entendés? Ok. No, o si no podemos... O sea, no quiero ser como la loca del otro día que no estuvo muy buena. ¿Cuál? No voy a dar números. No te animás a acusar. No, si no, lo que vamos a hacer es... ¿Hubo gente que pasó su número para que lo llamemos y que charle con nosotros? Tenemos un número de personas para llamar y también las escenas. Ah, tenemos todo. Vamos con las escenas primero, te parece. Fran, las escenas. Fran, ya los puteaba. Fran, vení. A ver. Amo que ya me estén mandando. Ay, amo. Espera, es de dos. Pero para, no tenemos que decir lo mismo. Ya vimos lo que va a ser. Ponerle pausa. Pero para, una pregunta que me quedó inconclusa del juego. No, no es memorizar, es actuar vos. Es hacer lo que se nos canta el auto. O sea, hacemos tipo el doblaje. Claro. No, pero tipo, vos inventá el diálogo que quieras. Claro, pero el doblaje digo... No tiene que ser acorde a la película. A lo que están haciendo. Cuando aparezca una, habla una. Cuando aparezca otra, habla otra. Claro. ¿Quién quiere empezar? Me da igual. Cams, vas a empezar seguro. Ah, divino, me mataste. Sí, te maté. ¿Y vos querés empezar con la segunda persona? Dale, me da igual. Dale. ¿Cuál es...? Amo que ella se lavó, ¿no? Se lavó, nos tiró a nosotros dos. Sí, bueno, está. Dirigí. Dirigí la batuta. Hay una que tiene la camperita de las de Juegos Gemelas y hay otra que no. ¿Ustedes cuál van a ser? Cams es la primera que aparece. A mí me da igual. Dale. Pero somos hermanas, entonces como en la película definamos un poquito. No, no podés que fluya, que fluya. No, porque yo arranco con cualquier pelotudez y no sacás. Dale, dale. ¿Cuál es lo de ella? Chamo, 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 chamo. Dale. Pero tengo que poner voz de guacha. No, ponela voz que quieras. La que quieras. Que no sea Fran, que no sea Fran. Claro. Bueno. Vamos. Qué cringe que me da esto, por Dios. No te vayas. ¿Por qué? Quédate acá conmigo, por favor. Es que ya no te aguanto. Tienes olor a pedo. Y no aguanto más este olor a pedo porque me estás molestando mucho. En serio, me quiero ir. En serio. Mucho me quiero ir. No, pará, en serio, vení acá. O sea, vos pensás que tengo olor a pedo. Basta, basta, que tu olor a pedo no lo aguanto más. ¿Y por qué te acercas entonces? Porque tengo ganas de darte un beso. ¿Me querés dar un beso? Sí, yo sé que somos hermanas, pero lo que pasó la noche anterior es un poco más... ¿Vos estás loco? ¿Qué estás diciendo? Es que tú no sabes. No, no, en serio. Es que me quedé pensando en ti anoche. Pensaste en mí, pero yo también pienso en vos. Entonces significa que, no sé, ¿qué onda? ¿Gustás mío? Y quizás, es que quizás anoche cuando me estés acostumbrada... Seguí hablando de la canción, se quedaba muda. Es que, ¿gustás mío? Quizás se me encendía un poco el clitoris a noche. No, yo tengo orios acá para compartirte. Yo solo tenía buenas intenciones contigo. Miremos una peli. No, yo solo tenía buenas intenciones contigo, en serio. Pero ¿por qué me tocaste? No te toqué. Mira lo que tengo aquí. Esto es muy especial, muy especial para mí. Era una foto que me saqué cuando tenía novio, pero es que ahora... Tenías novio, no eras gay vos. Pero lo que pasó que... Tengo que pasar... No, en serio, no puedo con esto. Mirá, yo tengo algo muy parecido a eso. Coordinamos en esto. Y acá está, la estoy revolviendo entre todas mis mierditas que tengo acá. No puedo creerlo. Esta foto es muy especial para mí. ¿En serio? Y en serio me pone mal. Divo. Por favor, muéstramela. Ay, te la muestro, pero en serio no te asustes, ¿tá? Que no sea muy grande. No es grande. Por favor. Por favor. Es chiquita, me emociona. Uno. Por favor. Dos. Tres. Tres. ¡Ay, no! Sí que es pequeña, güey. Ay, es re chica, tenés razón. La verdad es que me has sorprendido mucho. Me lloran los ojos, boluda. Me emocioné un poco, te digo, te juro. ¡Ay, no! ¡Ah, me encanta! No, en serio. Es puta madre que me estás haciendo llorar, Jali. Yo no voy a llorar a nadie. La gente llora porque lo siente. Basta, puta, cállate y bésame. Deja de decirme, puta. Yo no soy puta, si no me gusta a vos. En serio, me gustaste mucho. Por favor, en serio. Por favor, en serio, Jali. Ahora sabe, ahora sabe. Yo ponía a ver. En serio, Jali. No necesito. ¡Ay, qué emoción! Me encanta lo que estamos haciendo. ¡Ay, esto es una emoción! ¡Ay, no puedo creerte! ¡Chicas, qué es! ¡Ay, casi! Te quiero mucho. Yo te quiero más. No me va a doler mañana. Eres tan especial para mí. Ay, es que... No. Mira lo que tengo. Mentira, no puede ser. Se puso toda la película anterior. ¡Eda, 40 minutos de película! ¡Mará, ya está! Corremos acá, chicos, ya está. Muy bien, muy bien. ¡Vamos! Muy bueno. No, es tremendo, es tremendo. Como que era cringe del bueno. Se disfrutó. Yo en un momento dije, ¡ay, la quedo! Al principio dije, ¿qué estará viviendo la gente en sus casas? Pero en un momento me lo empecé a disfrutar. Como que viajé. Era tipo, ¿viste? El bananero que hacía tipo... Yo odiaba eso, la muñeca sí, teme y todas esas mierdas. Pero era como, era algo por el estilo. No, lo dieron todo. Me gustó mucho. Estuvo bueno. Me cansé, me cansé. No, yo también, tipo, en un momento era como, no puedo ser más esta voz. Sí, creo que no soy buena actuando. Me di cuenta. Qué arreglo cuando estás cuenta de que pensabas que algo te iba a salir bien y... No, no, floja. No, no, el chat está explotado. No puedo más, jajaja, no, no, los amo. No voy a querer ver esto después. Esta parte la esquipeo. Esta parte la voy a poner publicidad. No, por favor, no. Mica, no inviertas en esto. Nos van a censurar el canal. Bueno, dale, vale, ahora te tocó a vos. Bueno, ¿con quién? Ay, dejámosle la vara alta. Dale, vara. Vara. La vara alta. Dale, vara. Pegó, pegó eso, pegó. ¿Con quién voy a ser? Bueno, Cams, vos que sos la invitada me parece que tenés que seguir poniendo a prueba. Es lo que tiene por venir después. Bueno, está bien. Ay, está, igual posta no, no sé si va a poder. ¿Y esto cuál es? A ver, déjame poner un poco lo que es. Ah, la de... Está, ok. Diario de una pasión. Sí, peliculón. Está, ponela nueva. Ah, me gusta, me gusta, ya me gusta. Vos, yo soy el pibe. Dale, perfecto. Ey, 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 en serio. No, no me jodas más. No me molestas que estés menstruando. No me molestas que estés menstruando. No me jodas más, ya. Me sacaste el tapón, el tampón con la boca. No, me estás jodiendo. No, no da eso. ¿Puedes abusar por eso? ¿En serio? ¿Sos cualquiera? No, me parece cualquiera. Te dije que tengo morbo con la menstruación. No, no me importa que tengas morbo con la menstruación. Yo quiero una pareja estable, de verdad. ¿Pero no te das cuenta que estoy hablando yo? ¿Eh? ¿Eh, teta floja? ¿Eh? Teta floja no. Teta floja no me digas. No, vení a la mierda, dale, cierro la puerta. No, vení, no te vayas, en serio. Da, sí, siempre es lo mismo con vos. Siempre es lo mismo con vos. Nunca. Me calentás, me calentás, me calentás todo lo que sería plátano miembro recto y de la nada, siempre lo mismo. A último momento. Jaco, ¿qué te pasa? Sos idiota. No, no me pasa nada. Tengo el miembro caliente, en serio. Harto, harto de siempre. ¿Sabes? Todas las minas que se me tiran a mí, pero... Pero vos te pensás que... No hablo, no hablo. No, nunca más. En serio, nunca más risitos de oro. En serio, harto, 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 harto. ¿Por qué te pensás que soy un ad-pid, boludo? Sos horrible y encima no sabés hablar. ¿Qué te pensás que sos? Sí, siempre es lo mismo con vos. Siempre es lo mismo. Pensé que tenías una linda almeja y nunca me la dejaste comértela. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tanto te importa el sexo? Sí, es una necesidad básica. No, no es una necesidad básica. No somos animales. Estoy harto. Sí, sí, sí. Harta estoy yo. Dame un beso. Momento tenso. ¿Cómo hicieron en la película para que esto silencio? Chau. Me voy a coger a otro. Sí, sí, sí. Ya veo. Hijo de puta. Mierda. Hacías ruido. Hacías todo. Me voy a tirer a tercera. Chau, hijo de puta. Que conozcas una almeja mejor. ¡Andate a la mierda! No, no estás hablando, vale. Ok. Ya está, quedó ahí. La última palabra fue la mía. Ay, te agarraste el corazón. Literalmente, Dani pasó la película entera. No, no, no. Es tremendo. No, ganó flora esta hora. No, los dos juntos. No, igual para mí tiene que hacerlo uno de ustedes dos. Déjenme respirar a mí un poco. ¿Hay otra escena? Mica, yo no sé si estás llorando de cringe, llorando de risa. No, no, estaba en mudo. ¿Para qué? Espera, a ver cuál es que está. No. ¡No! El humor negro que usamos en clase. Ya me entende. Las minorías que hay acá, chicos. Las minorías que hay acá en este video. Es tremendo. Ponela de vuelta, ponela de vuelta. Y vamos a hacer algo. ¿Quién es quién? A partir de ahora termina el horario apto para todo público. Si crees que esta escena puede afectarte a nivel emocional, psicológico, y podés terminarnos cancelando, te recomendamos que cierres el programa. Pero antes, suscríbete, por favor. Bueno, vamos de nuevo, de nuevo. ¿Vos cuál sos? Yo sé. El parado. No elegían. El que camina. O sea, yo sé el parado. El que camina, dijiste, pero no es tremendo esto. Dale, voy. Bajale un poco la musiquita, por favor. Él lo hace siempre. Eh, vos, negro. Pero correte, Mica. No bajaron la transmisión. ¿No estamos en vivo? Ah, por los videos. Se terminó. Oh, my God. Se cortó por mis amigos. Sí. Esperen. No, estaba muy bueno. Lo ganaron por decir alemeja. Espera, ¿ya no estamos en vivo? No, estamos cortados. O sea, ¿puedo ir a hacer biz? Dice stream and available si anda prisa. No. Ay, era una buena sección. No. Automático, semifanático. Cómo se siente si rebota los neumáticos. A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Un automático, semifanático. Cómo se siente si rebota los neumáticos. A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Bueno, estamos de vuelta Volvimos después del percance técnico Lo que fue una muy buena sección Fue divertido pero nos dieron de baja O sea, esto no se va a poder hacer tampoco Como lo de los niños o qué onda No, capaz tenemos que conseguir cosas sin copyright Más cortito, claro De verdad no usó media película Bueno, nada, pero nos estamos divirtiendo mucho Ya estamos de vuelta Espero que no se haya ido mucha gente Cam se puso muy mal por el tema de que la dieron de baja Pensó que fue por ella Cam se empezó a cagar Pensó que había sido por la almeja Por la palabra almeja Pero no fue por la palabra almeja No fue por la palabra almeja No, no, no Bueno Ya estamos de vuelta acá La verdad que Me la rebajó Yo estaba muy cagado de risa Aparte, tipo Posta lo del paralítico Iba a ser muy bueno No, yo estaba al borde de entrar en escena Volvimos Volvimos, volvimos Volvimos, estamos en vivo Y vos estás viniendo de cagar Así que saludar Pero bueno, no Estaba muy bueno La verdad que yo me cagué de risa Y nos dieron de baja Así como si nada Esa era Camps en el corte Bueno, vamos a Esta sección la gente la está pidiendo Así que capaz que va a quedar fija el viernes Va a quedar fija porque estuvo bueno Hay que trabajar en cómo Cómo tratar de hacer censurados Pero bueno, eso lo vamos a trabajar Yo, es más Me sorprendí que nos hayan censurado Tan antes de tiempo Pensé que nos iban a censurar En el momento en el que íbamos a arrancar Sí, sí, sí Cuando íbamos a arrancar con la escena Yo ya te iba a arrancar diciendo cosas heavy Sí, yo también Por suerte se canceló Me parece que Justo lo cancelaron ahí raro igual Sí, raro Fue una señal del destino Sí, de esto no va a traer vuelta atrás No metas la pata Así que Pero me gustaría Ya estamos llegando al final del programa Y ustedes me prometieron algo Que iban a cantar Que íbamos a cantar año ¿No? Sí ¿Crees que nos lleguen de vuelta? Llegaste confianza Llegaste con muchas ganas de agarrar la palusa Y ya te veo con muy soberbia Ya no tenés ganas de cantar Decí que se me subió la Vos seguís sin casting Ojo con eso Me parece que lo que tenés ganas Es que nos censuren de vuelta, vale No Les tengo mucha fe para cantar Pero acá no hay guitarra No hay nada No, karaoke Karaoke Pero si cantamos los tres Un tema de karaoke Sí, dale Pero cada uno canta una parte ¿Entendés? Como no los tres a la vez No ¿Cómo que sea la ronquera que tengo? Dale, boluda Yo también voy a cantar sola ¿Te da? ¿Qué? Puede ser que un pedido se haga realidad mía Bueno, pero una de tina y media arriba, karaoke ¿Cuál? ¿La de bar? ¿O cuál? ¿Para karaoke? Pero una media de carnaval Que sea tipo Carnaval Es la menina más linda Ay, dale Esa, esa, esa Pero karaoke Yo no me llamo en flor O no es la misma O no es la misma No, 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 no No, no, no Bueno, capaz que podemos cantar en portugués En portugués Dale, mientras aparezca la letra Yo la piloteo Dale Yo, pero cada uno va cantando a un párrafo ¿Vieron la confianza que agarriendo? Que ya estoy así Sí Con el micro en la panza El lenguaje corporal habla mucho Habla mucho Dani, si estás viendo Martínez, que está La primera cosa que nos enseñaron En radio ¿Vas a hablar vos? Me encanta esta canción Bueno, ¿tenemos que a la boca al final o no? Para Mirá, hice un chipeg Acá en el chat nos dicen Que es la mejor sección que hemos hecho Empiecen a hacerla Y si no pueden, actúenla ustedes Claro Esa fue Vicky Es que pueden ponerla capaz que ellos Vicky nos ha tirado todas las ideas De que arrancó el programa Así que muchas gracias Vicky Sí, es nuestra creativa publicitaria Con esto sí no nos dan de baja, ¿no? No Bueno, empezá Cams La mandaba, la mandaba Dale Pero bueno, yo vivo a cantar igual como me salen Dale, dale, dale ¡Vamos! Vos de camionero ¡Canta Cams! ¡Canta el país! ¡Nos despedimos! Vamos, vamos ¡Hasta el martes! ¡Hasta el miércoles! ¡Hasta el miércoles! Claro, hasta el martes estamos de baja No, capaz que me ven a mí el miércoles Nosa 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 Así vos se me mata Ay, Seu Chipegue Ay, ay Seu Chipegue Delicia Delicia Así vos se me mata Ay, Seu Chipegue Ay, ay Seu Chipegue ¿Quién arranca ahora? Vale, va, vale. Voy. Sábado, una balada. Me encanta. La galera comenzó a danzar. ¿Qué es eso? Y pasó a mi nina más linda. Tomei coragem e comencé a falar. En portugués es muy bueno. Nosa, nosa, así o se me mata. Ay, ay, se uchi pegu. Ay, ay, se uchi pegu. ¡Belita! Delicia, así o se me mata. Ay, ay, se uchi pegu. Ay, ay, se uchi pegu. ¡Camp, tiramos a bucae! No, no llego, no llego, chicos. Estoy muy mal, estoy muy mal. La ronquida de ayer me dijo. No, no, muy mal esa bucae. El peor que de esta hora. A puta madre. El sábado, una balada. La galera comenzó a danzar. Mika. Mika, me llego. ¿Qué pasó a mi nina más linda? Vení a cantar, Mika. Esa. Vení acá, Mika. Vení acá. Vení acá. Fue a palar. Ojo el cone. No sa. No sa. Así voce me mata. Ay, se uchi pegu. Ay, ay, se uchi pegu. Y así nos despedimos Hasta el próximo miércoles Esperá, nos vamos a despedir con la canción de El jingle Con el jingle, poneme el jingle Ya, ya, ya Es Facu o Fede Ya me lo prendí, ya está, Facu Facu, te hicimos laburar más que los de buenos para nada Facu, mándamelo Mirá, ahí te la tira Antes de irnos Quiero agradecerles por dejarme estar acá Y la oportunidad a todos El tremendo laburo de la producción Y el técnico de Facu, de Mika, de todos Por estar, Dani, espero que te recuperes pronto Y así nos vemos Muy buenas señorías ¿Por qué crees que debes quedar? Yo creo que aporto cosas muy distintas A ustedes Creo que tengo mucha alegría, mucha capacidad Tengo Una profundidad que capaz no todos tienen Ah, ¿en dónde? En el ojo No te voy a decir Capaz que en la almeja No digas almeja que nos dan de baja Es verdad, perdón Ay, fue por almeja, literal ¿Fue por almeja? Sí, no bañaron por almeja ¿Sí? Sí No, no, no No podemos hablar de tantos miembros Y decir almeja que nos dan de baja No puede ser, es verdad Tenemos un eco especial Me encanta Es como vos Cantamos hasta mejor Pero solo soy de carne y hueso Bueno, nos despedimos Nos vemos el miércoles Ayúdenos a elegir a nuestro próximo conductor, conductora Este fin de mando en los mensajes Que nosotros vamos a seguir laburando Vamos a estar leyendo eso ¿Tienes que quede, Camps? Dale Mandá, Camps, al 092-009-020 Nos despedimos con el Shannon Recordá que con cada mensaje se te estará cobrando automáticamente 20 pesos No puedo creer esto Nos despedimos con Shannon Nunca vi cosa igual No se sabe ni un nombre Con el jingle No, no, no No, es tremendo, viene ahí Vamos bailando, no, Camps Y nos vemos el miércoles Siete y media Aguanta la toma Juro te vas a divertir No es poca cosa Siempre es así Aguanta la toma Juro te vas a divertir Con poca cosa Como Ale y Fran siempre es así Y si queda, Camps Dale Aguanta la toma Juro te vas a divertir No es poca cosa Con Ale y Fran siempre es así Puede ser Camps también Si la tiro Agarra y la si quieres Dale Agarra 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 Con el remix Mami linda Chile y Argentina Una nana sencilla Como Arcaja la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas mías Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mi pesa te voy a desnudar Yo no soy una marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo estoy tu matacola Y te como la bobola Yo no soy una marisola Yo no soy una marisola Yo no soy una marisola Yo no soy una marisola